9-1, Nogales, Arizona, Máxima 99-1, Only His. La UFH, Máxima 99-1, su noticiero al máximo. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la abuela? ¡Oh, jefe, qué le pasó el día de hoy! ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae. Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar. ¡Qué chonito! No se aguanta. Estás pesado, chonito. Últimamente, últimamente. Muy buenos días para todos ustedes, oye. Ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No. No te puedo estar rindo la cara, chonito, porque me da risa. Gracias. Muy buenos días para todos ustedes, oye. ¡Qué chonito! ¡Vuérdese para allá, amigo! ¡Hombre! ¡Parece, chamaco! Tan chistoso estoy, bueno, está bueno. Sí, sí, agarre vuelo, güey. Como damos inicio a su noticiero. ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades, por si nos traen ahí en cortito aquí. Miren. Ah, chonito, ya. Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, de igual forma. Pero yo pensé que causaba lástima, pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto, mi rostro. Para nada, chonito. Es así como damos inicio a su noticiero al máximo. Esto es cuando han transcurrido. Sí, sí, sí. Ya se acordó otra vez. No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer. Eso ya pasó. Ay, chonito, qué vacilón amaneciste el día de... Oh, está buena. Está buena la hierbita. Está buena, está buena. Ay, caray, caray. Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándolos en los controles. El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González. Y en la conducción, su amigo de siempre es Caro Mar, que los invita a comunicarse con nosotros. Llamando al teléfono 287-2861 o también haga la nuestra oficina, marcando el 287-6885. ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Fels? A ver... Fíjate que... Comparta conmigo. Estuve haciendo recuerdos de... Se acordó. Lo mismo de ayer. Otra cosa. Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó. Se acordó de lo de ayer. No te puedo estar viendo la cara, chonito, porque me da risa. Gracias. La segunda cosa. No te puedo estar viendo la cara, chonito, porque me da risa. KFH Máxima noventa y nueve unos un noticiero al máximo hola que tal muy buenos días para todos ustedes hoy es un día lluvioso pero rico el típico el típico clima nogalense en pleno otoño hoy es un clave maravilloso 23 de septiembre del año 2021 cuando han transcurrido ya una barbaridad días doscientos sesenta y seis y únicamente faltan por transcurrir noventa y nueve ya llegamos al doble dígito double dip pero está muy fuerte la cortina claro entonces son únicamente noventa y nueve días recuerden que está la edición número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno y hay que estar pendiente cuando sea el cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro imagínese para el cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco ufa marufa no pero el cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro es indicador lógico que es cuatro ocho doce dieciséis el número de la suerte es el número siete de numerología hablando de numerología ese es mi número y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo del país de la frontera y sobre todo el condado de santa cruz y obviamente de aquí de en hogares arizona de lunes a viernes de diez de la mañana hasta la una de la tarde acompañándolos en los controles y aquí a mi izquierda mi siniestra mis adorados chiquitines estos chiquitines eso que así saben lo que andan haciendo y les digo adorados chiquitines en el aspecto de que pues son unos chavalos ustedes pues en buena onda verdad claro claro no más que el betún a pesar de que es mi adorado chiquitín no me presta su atención hombre si le está prestando atención lo escucha pero usted lo admira pero usted entretenidillo ese tremendo betún y nos quedamos en que en mis adorados chiquitines o si que y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo del país de la frontera y sobre todo el condado de santa cruz obviamente de aquí en hogares arizona de lunes a viernes de diez de la mañana hasta la una de la tarde pues aquí ya se la sabe el tremendo machu picho y el ilustrísimo betún vizcarra y su amigo de siempre el más humilde sumiso abnegado y el más sencillito el staff de máxima noventa y nueve una parte del más tímido y el más acá mira sumiso no ya eso ya lo dije el más este el más honesto calmadito el más calmadito podría ser y el calmadillo ángel quien nos invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina al día 520 287 2883 aunque también puede marcar el número mágico el número que vende audiencia a sus posibles clientes si tienes un negocio y deseas que camine pero que realmente camine bien no como otros entonces nomás anúnciese en máxima noventa y nueve uno solo marque al día 520 287 6885 y asunto arreglado de igual forma les invitamos a ingresar a nuestra página en internet que es www.maxima991fm.com además si no lo ha hecho es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube solo búscanos como máximo noventa y nueve punto uno only hits hits y de esta forma también estamos en contacto y es por eso que repetimos hasta el consenso que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo porque aquí simplemente las palabras no se las lleve el viento aquí las palabras dejan huella aquí tenemos a mi siniestra el tremendísimo Roberto Vizcarra Betún muy buen día muy buenos días señor Félix buenos días Cris Galarza buenos días al vasto auditorio de máxima de este es su noticiero al máximo que sean bienvenidos lo recibimos con cariño con respeto como todas las mañanas de lunes a viernes de las diez hasta la una prepárese porque aquí iniciamos arrancamos con ese este es su noticiero favorito su noticiero al máximo buenos días ya las diez con nueve minutos empezando su noticiero al máximo les saludamos a toda la radio audiencia que nos sigue mañana mañana este es su noticiero al máximo yo soy Machu Picchu Galarza saludándolos a todos ustedes y ya empezamos con la información pero de la buena eso es todo ya llegó la audiencia ya está la audiencia ahí lo de la clientela ¿no? dice que a ver como dice es que nomás que ahí llegó el simpático hay que darle palo el simpático que nunca falta eso sí porque tiempo le sobra Francis Huerta hola primo muy buenos días saludos y que tengas un bendecido igualmente buenos días Francis yo le digo mi apreciada chatita ¿no? le digo la mi adorada chatita porque siempre está al pie del cañón escuchándolos un saludo para la raza por allá ¿no? y ¿quién más? ahí ya se ya se comunicó el campeón nomás que no lo alcanzo mi champion le puedes bajar un poquito ¿a cuál le bajo? de Armenta y es que andan andan encantados porque los Yankees pichonearon otra vez volvieron a ganar pues a puro pichón como siempre sí pues la pichoniza también cuenta sí pero la pichoniza ya se les acabó la pichoneada ahora ay que bárbaro ay Yankees pero qué buena onda pero eso sí Alejandro Armenta buenos excelentes y nublados y lluviosos días para todo el personal de Máxima el equipo de Máxima Flexion Team y el Betún sigue pandeado que vivan mis Yankees señor Félix que vivan los Yankees seguimos en el grupo del comodino incómodo paso a pasito se llega rapidito se llega a Toma o a Roma así que grítenle con ganas por favor los Yankees de New York pichonearon para bailar un poco vuelven a ganar pero con pichones con puro pichón pero cuenta sí pero vamos a ver vamos a ver no se me flexione señor Félix que me voy a andar flexionando si los dais ya están más puestos que un calcetín roto eso y qué puede pasar pero perdieron ayer oiga sí y y resulta que los Yankees va a recer y se mete de nuevo a la zona de comodines pero ganándole a puro pichón a puro pichoncito en salsa de ostión qué chulada ¿no? hubo ahí variaciones de horarios en los juegos y oye qué pesado salieron los baquis de Colorado así es repartiendo toleta y esto y siniestra y le pedí y fíjense qué irónico ¿no? por ejemplo su dicturías con el juego que tiró la vez pasada precisamente en Colorado ya se las aspiraciones para el side down se esfumaron necesitaba haber ganado y con un un porcentaje haber bajado sus carreras admitidas muy bajas Bureau ayer lo se desapareció de la de los primeros cinco donde estaban él Scherzer y Urias de los Dyers pero con esos con esta serie que tuvieron en los Rockies cuello les dieron cuello así es el béisbol así es y qué le hacemos ¿verdad? qué le hacemos cuando es puro hueso y los Yankees de New York siguen con su rollo y pichoneando y sin caldito ¿no? no no hubo caldito sí hubo caldo de pichón es todo arroz con sal tequila con limón orejas de orejas de quién sabe quién y orejas de pescado y y algo de pichón arroz con sal tequila con limón caldito de pichón y y le duele todo el cuerpo y las orejas de pilón así era ¿no? más o menos ahí va ahí va ahí va todo bien todo bien aquí Lupita Hernández buenos días pichoncito de la máxima incluyendo al betún buenos días Lupita como les amaneció el occipucio este día arriba mojaditos y mis yanquis y el betún sigue pandeado nada de eso Lupita que loca la raza ¿no? ya se están ya se están ensañando con el betún hombre que se van a andar ensañando se están aprovechando de su nobleza síganse ensañando no le hace ¿y qué puede pasar? absolutamente nada pero eso de que ¿por qué dicen tú que te tienes que flexionar? a ver aquí viene la promoción viene de ahí a ver aquí dale palo también al simpático ahí ya salió mira ya sabemos maestro que el simpático siempre le gusta ser de las suyas pero acá le hacemos de las nuestras ahora amaneció con todo de ella la paloma ¿no? sí uy pues está es que cuando llueve creo que se multiplican las hormonas las hormonas o las hermanas eran pero en fin aquí también ahí está mira ese no me aparece a mí el Aquiles no me aparece aquí no hombre no sé por qué pero dale palenque aquí no lo puedo no lo puedo no lo veo pero el el intercom ese es el mero mero intercom llamando a pumpkin pie aquí viene ya recaló el pumpkin pie ahí está ¿ya lo viste? sí ahora no sale no dice no se ve no se ve no ok viene con con toda la onda con todas las hormonas multiplicadas el día el día de la lluvia le alborotó definitivamente fíjense nomás que en política en una entrevista el presidente de Guatemala critica pues la política migratoria del señor Joe Biden y rechaza las acusaciones de corrupción no somos el patio reserva de Estados Unidos somos el patio delantero es lo que estábamos hablando ayer así es y si está y si está descuidado a la casa va a estar mal dice dice Alejandro a cara y ya Mateo y lamenta mensajes contradictorios México siempre ha sido la puerta delantera de Estados Unidos pero ahora con tanto relajo pues ahora le quieren echar la puerta trasera pero no es difícil debido a que los europeos no sé cómo anden si están decididos a dejar su país de origen para venirse a buscar mejores oportunidades aquí aunque Canadá si ofrece pues más bienestar algún bienestar como la el health care es gratuito la salud la salud de los hospitales que chulada no pero pero también así se pagan impuestos ah pues sí el que quiere es el este que le cueste ¿no? pues claro y qué pueda pasar también en inmigración dimite el enviado especial de Biden para Haití por las deportaciones inhumanas y qué tan inhumanas son que Estados Unidos y ya están saliendo notas en que pues también tienen más papel circulando que que el oro que respalda al papel entonces Estados Unidos también es una situación inflación inflación ¿no? claro entonces no puede seguir echándose más cargas y ellos consideran que es humanitario que no lo reciban aquí los haitianos pero no sé no sé hablan de acuerdo a su necesidad no se les culpa pero también Estados Unidos tiene sus propios problemas porque cuando tú cuando tú ganas millones gastas millones cuando gastas miles gastas miles cuando gastas cienes cienes y cuando ganas dólares gastas dólares al igual que cuando ganas centavos es lo que gastas entonces en proporción pues ahí andamos todos así es pero lo importante de todo esto es que en el transcurso que se vienen las personas de Centroamérica o Sudamérica pues vienen pasando por distintos países ¿no? y las economías de cada país son muy raquíticas algunas a otros no tanto pero nunca nos vamos a comparar con Estados Unidos obviamente pues ya en estos momentos iba a pasar una nota pero no tiene sentido está muy negativa pero Estados Unidos también está manifestando dificultades de carácter económico Betón así es entonces no se pueden dar el lujo que se que se estaban dando en otros tiempos debido a que ya también repito ya también aquí la economía ya está golpeando y está también afectando a la ciudadanía es por eso que aquí en Nogales se van a abrir algunas pues ya se están abriendo algunas empresas que están solicitando personal para chambear porque tenemos que reactivar la economía no dejar de chambear y que el dinero siga circulando para que pues para una mejoría entre el país hay que progresar y después pues primero tienes que ayudarte tú para poder ayudar a alguien más a menos de que ustedes tengan otra 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 visión pero definitivamente esa es la mía y y creo que que pues no estoy muy errado debido a que Estados Unidos está ahorita en estos bueno ahora con esto que sucedió tanto apoyo tantos estímulos económicos para el ciudadano tanta tanto estímulo para los gobiernos para los negocios de mediana y de baja escala pues también raspó no van a creer que eso porque fueron trillones de dólares los que se tuvieron que solicitar y vamos a ver pero no más que el presidente de de Haití dijo saben que esto es esto es inhumano lo que está haciendo el país de Estados Unidos pero solamente ellos saben lo que andan haciendo definitivamente oye señor Félix pero hace hace algunas semanas aquí pasamos a parte de una nota donde se decía o se estaba teniendo un poco de temor o bastante temor de que las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos debido a lo que usted está comentando las ayudas del gobierno y todo eso que el el 2022 va a ser un año difícil es lo que están pronosticando y pues ojalá que no sea así pero de ser así más vale agarrarnos de cualquier tipo de trabajo y pues poco mucho pero vamos a tener una entrada segura claro y también aprovechar el momento para ahorrar un poco así es si gastas si ganas 100 dólares pues gasta 70 no igual de 30 yo pienso que eso de ahorrar debería ser una costumbre no solo en momentos difíciles hacerlo siempre pero ahora ahora ya es obligatorio el ahorro prácticamente no práctica realmente pues si y también porque Alejandro Guillain Matei critica las políticas migratorias de Biden y al trato de inmigrantes en Estados Unidos no somos el patio trasero somos el delantero expresó el mandatario guatemalteco en una entrevista con este su noticiero al máximo al hablar de las políticas migratorias del señor Biden también aseguró que no hay investigaciones por corrupción en su contra y dice tener pruebas porque también creo que el presidente de Guatemala estuvo pues hubo rumores de que había malos manejos de de finanzas si que corrupción pues pues claro que era es de suponerse a ver imagínese el único país que no es corrupto el único país que está que aprovechan muy bien toda la economía es México México si usted lo dice usted sabe por qué lo dice estuve viendo a tu tío y dijo que vamos bien que ya combatieron la pobreza ya pero la nuestra dijo ahora no me faltan ustedes no más carambas hay que irnos para allá para combatir la nuestra también paso a paso pasito paso a pasito de ese tutía no con su carcachita en los videos de Selena Selena líder del mundial les alertan sobre alarmantes crisis mundiales ante la ONU fíjate esto también precisamente es lo que estamos hablando que los líderes del mundo están alertando sobre alarmantes crisis mundiales ante la ONU ya están diciendo aquí no nos la vamos a acabar pero ya no ya no es Estados Unidos ya no es Sudamérica ya no es Norteamérica bueno es todo el mundo en las Naciones Unidas se juntan los líderes mundiales y exponen cómo está la situación en cada país así es entonces aquí ya encontraron números rojos números negativos y aguas entonces hay que irse pues acostumbrando dicen que le queda más al al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece obviamente entonces hay que al grano otra vez garbanzo lenteja frijol tortillas de maíz o si no hay tortillas no pasa nada porque frijoles de la olla con cuchara a todo buñuelo y eso John como lo quiere señor ah pues ahí ya te la sabes no y que no le falta agua a los frijoles no Betún así es un poquito más donde comen tres comen cuatro échale más agua compadre y no más y el atole el atolito que no falte que no Betún así es y tú sabes muy bien tú sabes muy bien que andamos bien de atole y usted lo sabe mejor todavía el Betún no se queda con una no se queda y lo bueno es que pues ya nos vamos a la pausa tan temprano que rápido ya ve oiga ya ves Betún no si puro puro bla bla no es quebrada pues te digo ah pues este segmento es auspiciado por Santa Cruz County Sheriff Office está contratando Detention Officers y también supervisores eso los incentivos incluyen seguro de salud vacaciones pagadas tiempo de enfermedad pagado pago en turno diferencial pago vacacional doble será por doble tiempo y por favor solicite bueno el precio es el saldo más bien de que usted va a ganar anualmente sueldo si el sueldo son treinta y dos mil ciento ochenta y un dólar y solicite en línea al triple w punto santacruz sheriff punto org o llame a la oficina del Alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono alia cinco veinte siete seis uno siete ocho seis nueve para ir ahí recibirá más información están ubicados en el veintiuno setenta North Congress Drive aquí en lugares Arizona en caso de que usted decida ir personalmente que pueda pasar aproveche esta oportunidad ahí lo esperan ahí lo esperan y nos vamos así como a usted les gusta tele un plus a su negocio anunciándose en máxima noventa y nueve uno publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece máxima noventa y nueve uno la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima noventa y nueve uno contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco máxima noventa y nueve uno su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio después del fin de semana nada mejor que cocina la ley oye que buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en cocina la ley ¿verdad? los tacos de birria cabeza y lengua también están riquísimos es más ahorita vamos por unos el otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo ¿cómo le harán para cocinar tan delicioso? les queda mejor que la comida de mi pueblo pues ¿qué no sabías que Cocina la Ley tiene más de veinte años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿tanto? claro no hay duda de por qué son los mejores sí toda esa experiencia le respalda Cocina la Ley los expertos en crudología por la entrada de Paco Enzons abierto de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde rápido y bien saboso dos ochenta y siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco Cocina la Ley los expertos en crudología ya tenemos fecha el veinticinco de septiembre a las nueve de la mañana será la gran subasta de autos del condado de Santa Cruz el veinticinco de septiembre a las nueve de la mañana veintitrés y veinticuatro de septiembre del veinte veintiuno será la registración y la revisión de los autos el veinticinco de septiembre del veinte veintiuno es la subasta el horario para la registración será de dos a cuatro de la tarde el jueves y el viernes el sábado será la subasta el veinticinco de septiembre del veinte veintiuno las puertas se abren a las siete de la mañana la subasta empieza a las nueve el costo de la registración es de trescientos dólares si usted no compra auto el dinero se le regresa la invitación la hace cordialmente el procurador de justicia del condado de Santa Cruz el licenciado George Silva hey everyone it's time to thrive an event for the entire family join us for the gear up thrive fest Saturday September 25th at Pearson Field Maxima will be broadcasting live join me your host Big O and DJ Lucky on the ones and twos as we celebrate health and fitness community organizations career exploration crossfit and yoga tennis and pickleball free finitos art virtual reality activity photo booth music food and fun for the Santa Cruz County community Maxima will be giving away prizes for the gear up thrive fest so make sure to join us Saturday September 25th for the gear up thrive fest see you there Arizona at work invites you to a hiring event for wholesome harvest on Monday September 27th from 9 a.m. to 5 p.m. at Arizona at work job center located at 610 North Morley Avenue job seekers bring your resumes and dress for success the event is open to the public featuring over 40 positions including greenhouse operators warehouse operators biocontrol and packing on the spot interviews proudly hosted by Arizona at work providing innovative workforce solutions for Santa Cruz County for more information call 520-375-7670 TTY 520-287-2946 equal opportunity employer program auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities services are made available through federal funding provided by the workforce innovation and opportunity act condado de Santa Cruz a broches de los cinturones de seguridad ha llegado Sun Valley Rides para iniciar el carnaval de otoño de Logales 2021 listo para pasar un buen rato ve a todas las atracciones de atrás del hermoso Hotel Mariposa más de 20 atracciones especialmente el nuevo Starship 3000 y el Raiders Adventure disfrute de los pasteles funnel manzanas de caramelo ositos de peluche algodones de azúcar y más las atracciones abren jueves y viernes a las 5 de la tarde y sábado y domingos a las 3 de la tarde es hora de pasar un buen rato con el condado de Santa Cruz y Sun Valley Rides ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local KFH máxima 991 su noticiero al máximo iniciamos con el apasionante mundo del boxeo y si el rollo canelo plan que se van a los golpes pero no más que el otro el otro apareció aquí con un con un rimel aquí y dijo no pasó nada con los lentes me rasguño aquí pero la pelea va a seguir en curso y creo que de esa pelea a lo mejor ya lo vimos definitivamente no sé que sea tu opinión Beto no si es ayer estuvimos platicando bastante de eso es la promoción que se les da ahora pero me imagino que tú no te la comiste no 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 nada ahorita nos van a llamar señores le van a decir por favor usted tiene que aceptar que el señor Kaleplan es un campeón es un campeón es un campeón es un campeón pero no más que esto ya se hizo viral ya están todo el mundo rolando y obviamente que ya empezaron a comprar sus sus tiquetitos para mirar la pelea los que no están aquí en Estados Unidos pues de eso se trata precisamente la promoción claro Betún parece chamaco usted bien sabe eso no pues yo lo inventé Betún pues si exactamente usted bien lo dice Eddie Reynoso se distancia de la controversia y pues de plano dice que ya estuvo con pues ya estuvo que le paran con lo de Oscar Valdés esa distancia de la controversia del dopaje transpositivo Oscar Valdés y dice no soy responsable de la nutrición yo que tan ahí entonces se van a estar echando la pelotita pero esto ya estuvo Oscar Valdés ganó y punto si hay una si hay una revancha directa la hago y que pueda pasar no pasa nada Oscar Valdés no fue la única persona que en ser escudiñado por el mundo del boxeo después de que dio positivo por la sustancia prohibida Fentermina antes de la victoria sobre el brasileño Robson conciencao a principios de este mes su entrenador el mexicano Eric Reynoso fue pues arrastrado a la controversia y su reputación fue cuestionada por campeones como David Haney Caleb Plant Sunny Edwards y eso fue en Twitter y ellos están argumentando y que pasa si los demás boxeadores que tienes en tu establo también están usando ese tipo de sustancias y vamos a ver que fue lo que contestó él todos son sospechosos todo lo que sale de ese acampamiento es intencional escribió Plant Caleb el próximo rival del Canelo quien continuó bombardeando en la explosiva conferencia de prensa del martes en Beverly Hills, California para promover su pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano este próximo 6 de noviembre contra Saúl el Canelo Álvarez que está entrenado por Reynoso desde los Amatriz y acusado acusando a ambos de hacer trampa dijeron que el Canelo ya pasó por esto ya le dijeron que él cuando salió positivo con Clembuterol se pegó una barrida dijo que había comido pollo pollinchi y dice ahí pues venía ahí me lo echaron en la chimichanga dijo claro pero pues es creíble el Betún tiene su propio versión su propio comentario tú tienes el tuyo la audiencia cada quien tiene su opinión ¿y? no pasa nada ¿y qué puede pasar? sigue siendo campeón ¿y tiene? ¿sí? pues pues tiene su lanita ahorita pero eso eso sí yo por un lado le aconsejaría al campeón que simplemente se afirme que empiece a hacer peleas 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 para que se afirme mejor que tenga buen resultado económico y ya después así como lo hizo el campeón ese de plástico que dice el señor Félix ¿a cuál de todos? el de por allá de Guadalajara ah ese ese sí sí supo lo que hizo porque inmediatamente pues de ese se están tratando de eso se están refiriendo no como ese sí pero en un momento dado usted habló de del campeón acá del campeón de Nugales ah no yo estoy hablando del campeoncito Oscar Valdés claro sí sí no Betún pero tú andas en otro rollo no es que es del mismo el mismo establo establo sí Betún pero ahorita estamos hablando de tu tío ah es que no lo reconozco con mi tío entonces Reynoso de 44 años de edad le dijo a este subnoticiero al máximo la semana pasada a través de un traductor que la ola de críticas se la llevó se la llevó pues ya tiene que pensar dos veces sobre qué peleador se entrenará en el futuro e incluso considera que sus boxeadores firmen extensiones diciendo que no soy su nutricionista yo no doy consejos médicos soy el entrenador únicamente enseño técnica y ya punto he estado entrenando durante 20 años en este tiempo he entrenado a 15 campeones del mundo y mi trabajo es solo entrenarlos dijo Reynoso y estas personas como Caled Plan no saben nada sobre mi carrera mis logros todo lo que he hecho en mi rol y con estos boxeadores esto es algo que son ellos son unos ignorantes y tratan de empañar todo por lo que he trabajado por otro lado Saúl el Canelo Álvarez el boxeador número uno libra por libra según el Betún dio positivo por la sustancia prohibida crembuterol antes de su revancha en el año 2018 con Genari Galovkin y fue suspendido por seis meses posponiendo la pelea y dijo que la prueba positiva fue el resultado de carne contaminada consumida en su natal Guadalajara México y para ser más específico fue pollo se comió una ensalada de pollinchi la información no fue escandalosa el taco profesional de la NFL Dwayne Dwayne Brown dio positivo por clenbuterol en el año 2015 y su suspensión fue de diez juegos y fue anulada al siguiente al año siguiente después de que la liga creyó en que la NFL PA provoca las sustancias provenían de carne contaminada consumida en México eso llevó una advertencia a la NFL y a sus jugadores de que el consumo en demasiada carne en México y China podría conducir a una prueba positiva por la sustancia prohibida pues si es precisamente de lo que se trata no de que hay ciertas cosas que se permiten en algunos países o en muchos países y luego pues los paganos pues son otras personas en este caso los deportistas ahora la pregunta es ¿cómo andaremos nosotros de clenbuterol? cuando pues tú acostumbras el pollinchi ¿no? pues depende cómo amaneció su occipucio ¿en qué aspecto? en el aspecto del clenbuterol pero tú si consumes tú si consumes el pollinchi ¿no? muy a la vez tú si consumes pollinchi pero que esté lleno de corucos para que no nada de eso apenas yo no sé ni a lo que saben los corucos yo sé a lo que saben los coricos pero los corucos no los corucos los corucos pero dice es que el pichón trae mucho coruco pues y abuelita el que le pega el que le pega el caldito de pichón tiene que consumirlo con corucos y punto eso ¿qué será? no sé me siento decepcionado de que me critiquen de que me critiquen dijo Reynoso soy el entrenador yo enseño boxeo enseño técnica preparo los boxeadores para pelear ese es mi papel desafortunadamente hay algunas personas en la prensa que están tratando de derribarme y atacarme por algo que no es mi responsabilidad son puros haters y se está refiriendo a unos compas de la máxima la analogía con esto en cuanto en un manager elige malas peleas pero para su luchador y luego culpan al entrenador están mezclando dos roles que no tienen nada que ver una cosa con la otra no estudia medicina no doy consejos sobre medicina no doy consejos sobre nutrición lo único que hago es entrenar a mis pupilos Valdez atribuió a la prueba de la aparición de Fentermina en el té de hierbas que consumió Reynoso el entrenador del año del 2020 también entrena al ex campeón de peso pesado Andy Ruiz Junior Alistair en ascenso Ryan García el prospecto de peso pesado Frank Sánchez y el campeón de las 112 libras Julio César Martínez en el gimnasio de Álvarez por ahí en San Diego Martínez dio positivo por trazas de Crembuterón en el año 2019 dijo que provenía de carne contaminada una afirmación que aceptó la Comisión Mundial de Boxeo hasta ahora he estado teniendo un gran año en términos de mi carrera y he recibido muchas críticas aquí y no creo que estén justificados porque soy el entrenador y no tuve nada que ver con eso dijo Reynoso siento que tengo que salir a defenderme de hecho Reynoso está en la carrera para repetir como entrenador del año y Álvarez anotó una cauta en el tercer asalto ante Avni Yildirim en febrero antes de unificar los títulos con un account técnico sobre Billy Joe Sanders eso fue en el mes de mayo casi ya tuvo la mejor actuación de su carrera en enero en un account sobre el medallista de oro olímpico Luke Campbell y Martínez defendió con éxito su título en junio con una victoria por paro sobre Joel Córdoba y Valdés noqueó brutalmente al Alacrán Berchelt enfermero para ganar el título de las 130 libras sin embargo la prueba positiva de Valdés el mes pasado puso todo en duda para muchos en la industria del boxeo el hecho de que Valdés se le permitiera pelear a pesar del resultado positivo pareció hacer que las críticas fueron aún más fuertes con peleadores con los que estoy completamente a cargo como Saúl y el Canelo Álvarez y otros peleadores del pasado algo que con esto pues no sucedería dijo Reynoso cuando se le preguntó si pensaba que a Valdés se le debió permitir la pelea no llegaría a ese punto simplemente no creo que estaríamos en esa situación con un peleador del que estoy al 100% seguro a cargo y que sé que es un peleador muy limpio que nunca recurre y que no necesita recurrir a sustancias para un mejor rendimiento humano el borreguito el Aldis así será la pelea así será la pelea campeones ojalá lo puedan leer completo ojalá pero pues de que se trata es el borreguito uy se aventó todavía un una verbena pero no pues necesitamos un programa mi champion para eso ahorita que tengamos una oportunidad lo leemos y se la va a aventar el betún porque el betún para eso se pinta solo él le dijo a mí me dolió porque estas son cosas bajo mi responsabilidad lo que me llevo a nivel mundial de campeones es la disciplina que enseño la técnica del boxeo que enseño es la responsabilidad que inculco a los peleadores eso es lo que hago mis peleadores no tienen sobrepeso mis peleadores no dan golpes bajos mis peleadores no hacen cosas que no deberían estar haciendo y me convertí en el senador del año por esas cosas y nada más y punto dijo fíjate vamos a ver es guadalajareño y pienso que pues tú le vas a dar la razón el betún le va a dar la razón y yo voy a dejar que ustedes opinen si está correcto la información que está dando Eddie Reynoso el entrenador pues usted ya ya opinó hace unos días dijo algo referente a eso ¿no? ¿pero en qué aspecto? precisamente de eso que está tratando Reynoso usted estuvo diciendo que cuál era entonces el trabajo del entrenador y usted dijo que el trabajo del entrenador era estar siempre sobre el boxeador y qué estás comiendo y qué estás ¿lo recuerda? no, no, no lo que sí recuerdo es que por eso cada establo tiene su cocinero así es y él se encarga de que todo material que él recibe porque no no más recibe resumen como en tiendas ¿no? pero el manejador ese es el que supervisa ¿no? que es lo que va a recibir de alimento y entonces es un conjunto tiene que tener una un criterio de decir esto le va a caer bien o esto no bueno tienen un conjunto y él dice yo quiero que estén bien estén bien alimentados porque yo les voy a dar mucha carrilla aquí en el gimnasio entonces la persona que está encargada de los alimentos tiene que tener a otra persona por ejemplo el cocinero tiene que tener otra persona que se encargue de revisar como son los los nutricionistas no, no esos que cuando tú envías un producto a otro país hay inspectores que regulan que viene en buena temperatura todo producto que van a consumir y que está libre de todo claro cada cada persona es un equipo es un equipo es un equipo es un equipo entonces pero no más que aquí pues ya este va a ser un pretexto porque ahora que no les extrañe y esto si lo voy a decir y está grabado como dice el Betún que recuerde que está grabado que ahora sí al Canelo en este próximo pleito a petición de Caled Plan le va a estar diciendo que lo esté revisando constantemente si lo revisaron un mes antes que lo revisen un mes antes y dos semanas después y antes de la pelea bueno si puede hacerlo Caled Plan adelante ¿cuál es el problema? con documento pues con documento si todo es legal que se haga debidamente Betún ¿para qué crees que sirve el documento? pues para depende de qué documento se refiera porque si es el documento para cruzar a los Estados Unidos puede mucha gente tener los documentos debidos y no los dejan cruzar oiga dígame si pero no más que estamos hablando de vos pues si pues mira si pues este es el documento que coge lo que diga Juan Pancho el de la tienda o quien lo diga el documento cierra bocas Lupita Hernández hay que miedo díganle a Caleb Betún no les hagas caso y no te flexiones nada de eso Lupita ¿de qué? ¿de qué te vas a flexionar? no pues pregúntele a ella a mí que me pregunte yo no estoy diciendo está diciendo ella mi Betún bueno el Betún es un personaje pero de carácter buena onda es buen chavalo está muy largo el rock and roll ese que se aventó el borreguito sí parece una historia de cómo el Canelo se se enfrentó pero a ver si tenemos chance hacemos un programa ¿no? hacemos un programa dedicado a los cortitos en vez de modo que pueda seguir claro Manuel Zambrano dice dilo como va campeón no aquí las palabras no se las lleve no que aquí las palabras no se las lleve el viento no lo entiendo Manuel Zambrano ese Betún qué bonita vos tienes fue un gusto conocerte en chiquitas ah es para ti te conocieron ahí en la chiquita pues qué gusto qué bueno ahí nos vemos en la chiquita entonces es Manuel Zambrano y Lupita Hernández ya lo dijiste del Betún que no se pandee que todo va a estar bien el Canelo va a salir con el razonal tú pueblo de esa pelea a lo mejor ya lo vimos ayer claro eso ya qué puede pasar pues no puede pasar nada 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 qué te parece si nos vamos al apasionante mundo del béisbol a petición del propio Betún ahora sí abra su ronco pecho béisbol y béisbol del bueno béisbol de las grandes ligas MLB anuncia que los Yankees de New York volvieron a comer pichón en salsa de barbecue pero en barbecue el venezolano Gleyber Torres de los Yankees de New York corre intermedia tras conectar un doblete los Yankees barrieron la serie y se meten de nuevo a la zona de comodines y los Yankees de New York aún están moviendo la colita desde New York Gleyber Torres empujó a Joey Gallo con la carrera del desempate mediante un doblete en el octavo inning y Gary Sánchez vino a continuación con un palo de vuelta entera de dos carreras y los Yankees de New York volvieron a comer pichón ayer 7 a 3 sobre los Rangers los pichoncitos de Texas tras barrer la serie de tres duelos los Yankees se preparan para un duelo entre sus rivales acérrimos que decidieron su destino que van a decidir su destino en la post temporada New York cometió dos errores permitió dos robos y acusó y acusó el desecato de un corredor que siguió su camino en los senderos pese a que se le hiciera una señal de detenerse y si bien anotó con facilidad pero también esto es una prueba de que ganaron de pura chiripa los Yankees que buscan un boleto de comodín para los play-offs visitarán el Fenway Park para disputar tres duelos ante los Mea Rojas de Boston desde mañana mismo luego jugarán tres compromisos con Toronto y finalmente bueno pues van a sellar la campaña seguramente recibiendo en tres ocasiones a los Reyes de Tampa Bay los campeones de la división Nueva York tiene una ventaja de medio juego sobre los Toronto en la lucha por el segundo y último wow cada de los de los que resulta que los azulejos perdieron por la mañana contra Tampa Bay y el seguro pues su pasaje para la post-tempo casi está casi seguro Betún que los Yankees se cuelen pero todo va a depender de los resultados de hoy de estamos a jueves jueves viernes sábado el domingo contra los Toronto Blue Jays que ahí sí pueden hacer una división de honores pero donde sí va a estar difícil es contra los Reyes de Tampa Bay que esos amigos sí sigan tumbando caña ¿cómo la ves? no está está bien está bien si lo logran qué bueno y si no pues ni modo que se le hace que se vayan a casa sí que se vayan a cortar el sacate allá es que no y si te necesitan un ayudante pues que digan sí pues ya saben ya saben porque ahí están luchando por el comodín por ejemplo los mediarrojas de Boston son los meros meros con 88 victorias por 86 de los Yankees de New York y 85 sobre de los Toronto Sierra la 1 está en la pelea al igual que Ocran con 83 juegos y en la Liga Nacional pues los dais de Los Ángeles están cinchos prácticamente con 97 ganados más que cualquier otro equipo que no sean los gigantes de San Francisco después vienen San Luis Cincinnati y Filadelfia que cuentan con 78 juegos y también están ahí en las igual que los Yankees ¿no? en la Ticín si no pues que pueda pasar Urias fuera de la predicción para ganador del del SAC John fíjate que que barbaridad hombre por no ganar un juego nomás quiere decir que todo el mérito que tuvo de 18 victorias hasta el momento y con opción a ganar 20 o hasta 21 juegos porque los juegos de Playoff pues obviamente que no van a contar obvio ¿no? pero ¿ya quedan ¿cuántos juegos? 10 juegos no hombre ya quedan menos campeón ¿quedaban 12 ante ayer? pues mira los Yankees tienen 97 102 152 quedan 10 juegos 10 pues si 10 jueguillos igual a los gigantes de San Francisco que les quedan 10 jueguillos también y a los Yankees de New York les quedan 86 y son 93 a los Yankees de New York les faltan 9 nomás y ah es que si jugaron en Antillera ¿no? si pues si aunque comieron un pichón agarraron un pichoncito pero pues que pueda pasar no Betún pero que suerte ¿no? que los que los Yankees les toca puro pichón les tocaba ah les tocaba ya no porque ya fue espejismo acuérdate lo que dijiste así como Juanelo así no no béisbolísticamente hablando pues si pues béisbolista béisbolísticamente hablando como Juanelo pero lo que tú dices es musical pues si pero pues es la misma Manuel San Blano mándame tu número por mensaje privado Cris ah caray ah ya lo habías leído ese si lo conoces a compa no ah caramba y luego también ahí viene otra flor para el Betún ahí dice Manuel Meni Manuel Meni Rosas Guerrero otro show de comedia que viene en noviembre y el Betún lo festeja bien pandeado no pasa nada no pasa nada que culpa tiene el Betún en el ay Betún verá como me mortifica eso a mi pero que culpa tienes tú a ver que culpa tengo yo fíjese ese Betún los Dayer de los Ángeles les dieron palo la noche de anoche y ni vi lo pudo detener la ofensiva de los Rockies de Colorado palo a los Dayer o sea que fue un juego de toma y daca pero nomás que se notó la superioridad de los de los Rockies de Colorado y siempre lo he dicho que los equipos coleros son los que causan más daño en en la recta final definitivamente ya nos vamos a ir para los juegos para el día de hoy en la liga americana en los de Chicago se enfrenta Cleveland un juego de interés los marineros de Seattle la Oakland también es de interés y Chicago va a ser doble juego creo Texas se enfrenta Baltimore este juego de mero trámite Toronto se enfrenta Minnesota Houston visita a los angelinos de Los Ángeles y en la liga nacional San Luis con Ben Wright es su mejor carta se enfrenta a los Milwaukee Brewers este juego si le interese porque los los pájaros rojos están tratando de colarse también como mejores perdedores los Dayer de Los Ángeles se enfrentan a los Rockies de Colorado y pues hoy es más seguro que ganen los Dayer ya que se sube Scherzer el próximo ganador del South Young según los que saben no soy Obetun los que saben nos están diciendo ya descartaron de 5 descartaron a 2 ya le quedan 3 nomás el que tiene mejor números es este Max Scherzer hoy juegan a las 12 10 al mediodía para cuando salgamos de aquí ya vamos a tener una poca más de información los Bravos de Atlanta visitan a los Arizona Diamondbacks y los San Francisco Giants a San Diego y Darby se sube a la loma juega a la una y a la una con 10 minutos Washington visita Cincinnati y Pittsburgh visita Filadelfia el standing de las grandes ligas ah mira ahí dice tu tío arriba los Yankees y que no se pandee el Betún dice Ramón Leiva buenos días Ramón Leiva pero por qué te tienes que pandear si tú eres yanquista pregúntele a él oiga ellos ya saben ellos parece ser que saben lo que están diciendo es que claro y que no se pandee el Betún ese es todo el primero grito que hay aquí arrastra el standing de las grandes ligas es el siguiente en la liga americana en la emisión este los Reyes de Tampa Bay segurísimo ya ellos ya están segurísimos en primer lugar después siguen los Mea Rojas de Boston ya en el tercer lugar los alicaídos Yankees de New York que están ganando que están ganando es puro espejismo le ganan las esperanzas son lo último pero le ganan a puro pichón están aprovechando los pichones los tres equipos que vienen ya no son pichones ya no pero queda el sapo maestro pues la chiripa pueden ganar de chiripa no pasa nada en la emisión sentada Mea Blanca de Chicago no sé por qué no han amarrado si ya están a 10 juegos de ventaja sobre los indios de Cleveland y en la emisión esta los astros de Houston siguen ganando y están a 8 de los marineros de Seattle que también aún se les mueve la colita ya que tienen 83 ganados aunque Boston y los Yankees tienen 88 y 86 respectivamente entonces pues Oakland no está todavía decidido en la liga nacional los bravos de Atlanta en la emisión este están en primer lugar y están muy cerquitas a los Phillies de Philadelphia con tres juegos en desventaja de ventaja ¿no? los Milwaukee brujos que ya aseguraron también su boleto están a 8 y medio sobre San Luis que siguen luchando como gatos de Boca Risa para colarse al Playoffs en la emisión este los Gigantes de San Francisco dos juegos de ventaja sobre los rayos de Los Ángeles y a 22 y medio sobre los los padres de San Diego que déjame les digo como dice tu tío tienen pocas posibilidades los padres de San Diego ya que pues solamente como decía ni con ese ni con ese trabuco que con el que cuentan tienen 76 juegos ganados pues si pero mira los que tienen los demás 80 encima de 80 78 78 están lejos definitivamente y tienen un trabuco que da miedo y ganando todos los juegos no solamente que ganaran ellos todos los juegos y que y que los perdieran los demás los perdieran todos pero es algo muy difícil porque el problema no es béisbolístico con los padres de San Diego el problema es interno que no hay buena armonía entre los jugadores y ya se rumoró que el manager fuga vámonos con el ID y nos despedimos del segmento del deporte porque hay unas notas para el Betún vamos y regresamos K-O-F-H-F-M máxima 99-1 Nogales Arizona máxima 99-1 only his Betún Lupita los que comen pichón que te incluyo son los que no son del agrado del campeón del pichón el mayor de la el mayor de las máximas hits máximas que hay hits no es máximas only hits ya túmbate el rollo Lupita de máximas y dice que que pues que hay es polémico los comentarios que hacen contra el Betún así es porque están argumentando aquí aquí utilizó una una palabra mal en qué aspecto que son en contra no son en contra mía sí pero pero bueno le hago esa aclaración sí no son en contra mía pero nomás que a ti te gusta el caldito de pichón pero no se me flexione pues te gusta el caldito de pichón sí o no claro claro que sí es lo que está diciendo Lupita tal vez tú le gustas tan sencillo como eso y Ramón ahí va arriba los yanquis y que no se pandee el Betún eso Ramón Leiva dice saludos sí y él no dice que no te pandees ah caray qué buena onda ¿no? pero en fin eso es todo lo que tenemos en depósito ah esta nota que sí raspa ¿eh? el 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 subriturías fuera de predicciones para el ganador del side down pero ¿sabes qué? que reaccionó con mucha inteligencia dijo no pasa nada si no lo gano o sea que lo más importante es que gane el equipo yo hice mi juego lo tiré no gané pero tampoco perdí me conectaron buenos lanzamientos no tengo excusas si eso no fue suficiente para que me etiqueten como posible ganador del side down no pasa nada de todos modos al que al que nominen para el side down no creo que pueda con Max Scherzer porque desde que entró a los dyes tiene un porcentaje mínimo de 0.67 que es microscópico para tu conocimiento Betún así es y ahí sí entra la numerología juega la numerología un papel muy importante en este deporte ya te digo pero ya que se tumbe en el rollo que el Betún se flexiona y nos vamos a la noticia efectivamente así es suponiendo que te afecciones suponiendo y buenos días amigos señoras y señores prepárense porque viene el momento de las noticias hay un saludo para toda la gente que nos escucha a esta hora fíjese que hay una información que es interesante trata sobre la alerta sobre la malnutrición en 50% de los bebés en México dice que uno de cada dos menores de dos años en la República Mexicana no recibe los alimentos o los nutrientes necesarios para crecer de manera adecuada una situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo esto lo advierte un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que viene siendo la la UNICEF indica que uno de cada cinco bebés de entre seis y veintitrés meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad y solo uno de cada dos consumieron el mínimo de grupos de alimentos esenciales para su desarrollo y solo uno de cada tres de entre seis y cinco meses de cero a cinco meses recibió leche materna como alimento exclusivo factor que afecta negativamente en su nutrición y se ve agravado por una falta de diversidad alimenticia mínima durante el primer año de vida en el caso de las niñas y niños menores de cinco años también uno de cada cinco padece de mala nutrición bien sea desnutrición crónica carencia de micronutrientes o sobrepeso y obesidad la situación se agrava por el consumo de alimentos ultraprocesados esto viene siendo la alimentación chatarra puesto que el cuarenta por ciento de las calorías consumidas por niñas y niños en edad preescolar proviene de este tipo de productos esto lo alertó la UNICEF es una noticia interesante e importante para toda la gente y sobre todo para los papás de miles millones de niños que hay en la república mexicana y que está precisamente diciendo la UNICEF que la mitad de los niños pues están mal alimentados muy buena nota el último de la mañana y que tiene que se pandee ah no no se preocupe ahí dice Ramón Leiva le dice y que tiene que se pandee el betún señor Félix y que tiene señor Félix que se pandee el betún que tiene a ver dígame y a ver y no tiene nada vamos a darle duro campeón claro que sí las 11 con 5 minutos Santa Cruz County Attorney Procurador George Silva les invita a la subasta que se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre vista previa a las 7 de la mañana y la subasta comienza a las 9 de la mañana 300 dólares completamente reembolsables es la cuota de registración el lugar de la subasta es el lote de comiso del condado de Santa Cruz ubicado en la 1270 Ho Ho Cam Drive en Nogales Arizona ya lo sabe es Ho Ho Cam Drive Ho Ho Cam Ho Ho Cam Drive Ho Ho Cam Drive el infaltable Bertún el Patay el Patay un saludo para el Patay como no y también a toda la gente que nos escucha allá en Nogales Sonora y en todo Sonora un saludo para todos ustedes un saludo también a la gente que no nos escucha y a la gente que no nos escucha esta hora que nos escucha a otra hora claro Cuba advierte en ONU sobre elección de intervenir Afganistán que nota de que trata esta nota en Nueva York Cuba lamentó el jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el presidente estadounidense Joe Biden no revirtiera las dudas sanciones a la isla impuestas por su predecesor pese a la pandemia y advirtió sobre los peligros que acarrea la intervención de Washington como lo demostró la situación en Afganistán en un discurso grabado el presidente isleño Miguel Díaz Canel llamó a las naciones a observar la lección que dejó la presidencia de Estados Unidos en Afganistán con miles de muertos millones de desplazados y pérdidas millonarias la ocupación solo deja destrucción dijo el gobernante a ningún país le asiste el derecho de imponer su voluntad a naciones soberanas agregó que ha quedado evidenciado que donde los Estados Unidos interviene se incrementan las la inestabilidad las muertes el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables Cuba se encuentra en un punto alto de tensión con Estados Unidos luego de que Biden no revirtiera como había prometido durante su campaña electoral del año pasado algunas sanciones contra la isla y que exiliados cubanos de línea dura sobre todo en Florida pidieran una intervención por parte de Washington luego de unas inusuales manifestaciones en julio que terminaron en vandalismo y arrestos Trump impuso más de 200 medidas contra Cuba para asfixiar su economía y presionar un cambio en el modelo político de la isla entre las iniciativas estuvo la suspensión del envío de remesas limitaciones a los viajes y la prohibición de cruceros la persecución a empresas de terceros países que operan con la nación caribeña y hasta seguimiento de barcos con combustible además reincorporó a la isla una lista de países patrocinados del terrorismo el resultado agudizado por la pandemia del COVID-19 fueron desestablecimiento largas colas para conseguir alimentos o medicinas apagones y un creciente mercado negro en julio miles de personas se lanzaron a las calles en protesta por la situación algunos pacíficamente y otros con violencia según las autoridades los manifestantes estuvieron impulsados por la campaña de redes sociales organizada por opositores y sectores de interés de Estados Unidos se lanza contra nuestro país una guerra no convencional a la que el gobierno estadounidense dedica de manera pública y notoria fondos multimillonarios mediante campañas de manipulación y mentiras que emplean las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales para proyectar una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana sembrar confusión desestabilizar desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen lo dijo así Díaz Canel en la ONU 10 en las 11 ya con 9 minutos muy bien tenemos un patrocinio a esta hora de la iglesia del sagrado corazón de Jesús revelación revelación divina máxima queremos anunciarles a ustedes que la iglesia del sagrado corazón está anunciando que para el este próximo sábado 25 de septiembre a las 11 de la mañana va a reiniciar un programa católico es un programa a cargo de Alicia y Mona un programa de radio católico que tiene la aprobación y la bendición de su pastor reverendo padre Marcos Velásquez inicia este sábado 25 de septiembre a las 11 de la mañana estimado auditorio saludos llenos de gratitud por la gran colaboración que el señor Oscar Félix ha expresado ha expresado con nosotros revelación divina máxima al permitir transmitir al aire este programa de radio con tinte católico así que ya lo saben este sábado a todos los católicos que les gusta este programa pues a las 11 de la mañana ya empieza este sábado 25 reinicia otra vez a partir de las 11 de la mañana así es aquí en radio máxima 99.1 y me imagino que también se va a transmitir por el facebook no me imagino que sí también me imagino que sí sí bueno en las 11 con 11 minutos seguimos con la información y dice uno para todos la unión europea exige enchufe único para cargar teléfonos en londres la unión europea anunció el jueves planes para exigir a la industria de los celulares que adopte un cable de carga uniforme para los dispositivos una medida que podría eliminar la experiencia demasiado familiar de hurgar en un cajón lleno de cables enredados para encontrar el correcto la comisión europea el brazo ejecutivo del bloque propuso normas para obligar a las compañías para que usen cables usb c para los cargadores algo que ya hacen muchas de ellas la excepción es apple apple que ha alegado estar preocupada de que las nuevas reglas limiten la innovación y que eso termine perjudicando a los consumidores los iphone tienen enchufes tipo lighting aunque los modelos más recientes vienen con cables para enchufes usb c la propuesta de la unión europea seguramente fue bienvenida por los millones de personas que suelen buscar entre gavetas colmadas de cables para encontrar el cargador apropiado además la unión europea desea reducir la cantidad de dispositivos electrónicos que son desechados cada año y que en promedio acumulan unas 11.000 toneladas métricas la comisión determinó que en promedio cada residente de la unión europea tiene al menos tres cargadores de los cuales usa regularmente dos pero que el 38% reporta que al menos una vez no ha podido cargar sus teléfonos por no tener un cargador compatible el año pasado se vendieron unos 420 millones de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos en la unión europea las nuevas normas estipulan también la estandarización de la tecnología para cargadores y la posibilidad de dar a los consumidores el derecho a escoger entre comprar dispositivos nuevos con o sin cargador lo que según la unión europea le ahorraría a los consumidores 250 millones de euros al año los cargadores hacen posible que el uso de dispositivos electrónicos esenciales al producirse más los dispositivos se crean más y más cargadores que no son compatibles o que son innecesarios lo que queremos es poner fin a eso declaró el comisionado de mercados internos de la unión europea con esta nueva propuesta los europeos podrán usar un solo cargador para todos sus dispositivos electrónicos portátiles un paso importante para la conveniencia de todos y para reducir la cantidad de desechos añadió las compañías tendrán dos años para adaptarse las nuevas normas una vez que entren en vigor las normas abarcarán solamente a los 30 países que conforman el mercado común aunque al igual que ocurrió en las normas sobre privacidad podrían ser adoptadas al final por el resto del mundo las 11 con 14 minutos fíjate respecto a esa nota Cris es algo verdaderamente que es importante es necesario sería necesario eso porque es verdad lo que lo que dicen que muchas de las personas la gran mayoría hay veces que estamos buscando en los cajones por ejemplo yo en mi casa tengo un montón de cargadores cargadores todos tenemos eso ya no se utilizan entonces todo eso es desecho es desecho y a dónde va a parar plástico y cobre que están todos por la casa pero es muy difícil que se llegue a unificar un solo cargador para todo tipo de teléfonos sí pues porque tú sabes que la mercadotecnia se encarga de de hacer venta de todo eso así es bueno en este momento tenemos la información sobre que investiga los Estados Unidos casos de los agentes a caballo arreando a migrantes esta información nos llega desde Houston Texas Alejandro Mallorca secretario de seguridad nacional de Estados Unidos anunció anuncia una investigación el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorca anunció una investigación después de que se hicieran virales unas imágenes que muestran agentes de inmigración montados a caballo persiguiendo a migrantes haitianos en la frontera con México en una de las fotografías tomadas el lunes y publicadas repetidamente en medios de Estados Unidos y de todo el mundo un jinete de la patrulla fronteriza agarra a un hombre que debe por la camisa en el lado estadounidense del río grande la frontera natural entre los dos países cerca del del río Texas esa es la población en otra el agente montado retiene a un grupo de personas blandiendo sus riendas en una postura amenazante para obligarles a volver hacia México las imágenes no reflejan lo que somos como país ni tampoco lo que es el servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos dijo Mallorca ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes he ordenado que se lleve a cabo una investigación de los hechos que se retratan en esas imágenes dijo el resultado impulsará las acciones que tomemos no nos andaremos con rodeos esto lo dijo prometiendo un resultado en días y no semanas es una crisis compleja estas imágenes se produjeron en un momento en el que el departamento de Mallorca lucha por detener a miles de haitianos y personas de otros países que cruzan la frontera con la esperanza de quedarse en los Estados Unidos la patrulla fronteriza comenzó a deportar a los haitianos a su país por vía aérea durante el fin de semana pasado así que pues son informaciones que son virales en su momento pues yo dije porque esta información salió desde creo que fue la semana pasada o a principios de semana entonces yo le hice una pregunta a mis compañeros si no sería porque yo no había visto las fotografías ni nada de eso yo pregunté no sería acaso porque se se daba la noticia como si fuera un un látigo entonces yo pregunté no sería el como se llama para arrear a los caballos si la fusta la fusta no si entonces pues es algo que me quedé con la duda si efectivamente aquí estoy viendo no sé si sea una sombra tú que tú que dices en esta fotografía es un látigo o es la fusta con la que arrean a los caballos porque un un látigo es más largo no claro un látigo es más largo si la verdad no se no se no se divisa con exactitud pero pues pero de igual manera de igual manera no se debe se debe de no se debe golpear con nadie a nadie y es precisamente que bueno que el señor Mallorca se está precisamente tomando acción y en días pasados ya dijo que a estas personas ya las habían identificado a estos agentes y simple y sencillamente los separaron mientras continúan las investigaciones que ensucian la labor no así es así como pasó en México también que existieron oficiales así es que golpeaban a los migrantes este de Guatemala de El Salvador simplemente porque no podían cruzar hacia territorio mexicano y eso no es no es una decisión que toman las personas las autoridades las autoridades federales son las que toman esas decisiones pero pues hay veces que si hay que tomar en cuenta que es tantísimo el trabajo al que se ven a menos que ellos declaren que ellos específicamente les dijeron que golpeen a esas personas no creo que eso haya pasado definitivamente no y eso inmediatamente también en México se tomó la decisión y se dijo desde la presidencia de México dijeron y reprobaron ese tipo de acciones y cualquier acción de este tipo en cualquier parte del mundo pues es totalmente reprobable así es vamos y continuamos con más informaciones 11 con 19 redistribución de distritos hispanos quieren hacerse oír en Austin Texas como comisión nada del condado de Dallas Elba García representa unas 670 mil personas casi la población total de un distrito legislativo la mayoría son hispanos que viven en suburbios al oeste de Dallas y están pendientes del manejo del crecimiento de esa zona de las escuelas y del acceso a los ciudadanos a los cuidados médicos García en su voz en la comisión pero es la voz en la comisión pero esta gente no tiene una representación adecuada en la cámara de representantes la zona es parte de tres distritos electorales según la distribución hecha por legisladores republicanos hace 10 años ninguno de estos distritos es de mayoría hispana García dice que el impacto de esa distribución está claro todos son diseminados diluyen el voto hispano Texas comenzará esta semana a delinear nuevos distritos electorales y los hispanos dicen que es hora de corregir las injusticias del pasado el explosivo crecimiento de la población en la última década la mitad de la cual es generada por los hispanos le permitió agregar dos distritos nuevos al menos uno debiera ser para los hispanos de Dallas según ellos la batalla es parte de un proceso nacional de redistribución de distritos que se da una vez por década y que puede decidir el control de la cámara baja los hispanos de Texas y todo el país tienen un mensaje claro representan más de la mitad del crecimiento poblacional de Estados Unidos de la última década y es hora de que el sistema político les preste atención 11 con 21 continuamos con más informaciones fíjese que hay una información que nos llega desde la República Mexicana donde nos informan que los homicidios dolosos están estable en este momento los que si van a la alza son los feminicidios y la violación la titular de la dependencia Rosa Isela Rodríguez entrega el reporte de seguridad en relación al feminicidio este delito aumentó 8% respecto a enero de enero a agosto del 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior en el reporte del estado de la seguridad pública en el país la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez reconoció que en agosto se registró un repunte de casos de feminicidio de violación en tanto que la disminución de homicidios dolosos es la misma en la rueda de prensa matutina Rodríguez mostró que de acuerdo con datos de la procuraduría y fiscalías estatales en julio del 2021 se registraron 68 feminicidios y la cifra se incrementó a 107 en agosto el incremento porcentual durante el el periodo de enero agosto del 2021 respecto al mismo periodo del 2020 es de 8% puntualizó en relación al feminicidio este delito aumentó el 8% respecto a enero de enero agosto del 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior esto lo puntualizó precisamente esta secretaria de seguridad la funcionaria hizo hincapié en que los feminicidios comenzaron a triplicarse como tales a partir del 2019 respecto a la violación informó que en el periodo de enero agosto del 2021 ese delito se incrementó un 30% sobre los homicidios homicidios dolosos se pasó de 2850 en julio a 2815 en agosto a nivel nacional y los estados más violentos son guanajuato baja california michoacán estado de méxico chihuahua y jalisco esta es una información que nos llega desde la república mexicana así es el segmento auspiciado por AT&T claro que a todos nos gusta lo nuevo ¿verdad? pues obvio zapatos nuevos coches nuevos una serie nueva para ver lo nuevo siempre es lo mejor pero cuando puedes conseguirlo lo nuevo a un precio increíble es aún mucho mejor como por ejemplo en AT&T donde todos consiguen las mejores ofertas en todos los smartphones por eso tienen que venir a ver la nueva tienda de aquí en mariposa y con AT&T todos ganan todos ganan todos los clientes nuevos como existentes todos se llevan las mejores ofertas de todos los smartphones si todos así es como habría de ser no es complicado si quieren llevarse las mejores ofertas en todos los smartphones con el servicio en la red de la que pueden confiar no la pienses más AT&T es la que están buscando y visiten la nueva tienda aquí en mariposa y pues vengan a verme este día y pues que pueda pasar este día que viene siendo que el día primero el día primero que estaremos aquí en AT&T la fecha pues el horario y todo eso ya lo estamos diciendo no se olviden nos vemos ahí las ofertas varían según el dispositivo y pueden se pueden replicar restricciones vamos a tener música premios y sobre todo la figura de puede ser el betún el machu pichu el propietario de la voz que escuchan el punking pie rené sailor y toda la raza del barrio que pueda pasar nada así es así que una invitación muy especial para todos ustedes recuerden que máxima siempre está en los mejores eventos y siempre pensando en ustedes con todo cariño con todo respeto para que vayan a divertirse y aprovechar las grandes promociones que aquí se anuncian en máxima 99 1 nos vamos a una parza comercial y volvemos con más información escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el morning show y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima 99 1 a la una de la tarde máximas going back música programada de 2 a 6 en drive time show hola, subió 10 y te invito a escucharme de 6 a 10 y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno American National Hola, mi nombre es Daniel Tachiquín soy la agente bilingüe de American National aquí en Nogales, Arizona en American National le ofrecemos una gran variedad de seguros ya sea de carro casa, vida carros de colección motocicletas departamentos de renta condominios haciendas seguros de vehículo para México y mucho más también aseguramos algunos negocios en American National tenemos precios competitivos especialmente en los seguros de casa y le ofrecemos descuentos por tener auto y casa asegurados con nosotros visite American National en el 1859 North Grand Avenue Suite 1 o comuníquese llamando al 520-341-3208 ya lo sabe al 520-341-3208 Nuestra misión en American National es ser su consejero confiable quien resguarde todo lo que ama y valora incluyendo su familia y su futuro American National Ya es hora de ahorrar inteligentemente convierta sus sueños en su realidad ya sea que su pequeñín sueñe con ser doctora chef bombero va a necesitar un plan y ahorros abra un plan de ahorros para la educación AZ-529 y podrá pagar por su educación futura visite AZ-529.gov y comience a ahorrar para convertir sus sueños en una realidad eso es ahorrar inteligentemente hey Nogales this Friday October 1st join Oscar Omar from Maxima 991 for the grand opening of AT&T's new store located at 204 West Mariposa in Nogales, Arizona only at AT&T everyone gets the best deals both new and existing customers every smartphone every unlimited plan AT&T is opening a new store in your neighborhood with your convenience in mind they get it you want expert local support when you need it or maybe you want to test out the latest smartphones in real life and take one home today while you're there ask how you can get more with unlimited your way and pick the perfect plan for each family member everyone gets their best deals and now you can get them at your new Nogales, Arizona AT&T store you want expert local support when you need it or maybe you want to test out the latest smartphones in real life and take one home today while you're there ask how you can get more with unlimited your way and pick the perfect plan for each family member everyone gets their best deals and now you can get them at your new Nogales, Arizona AT&T store Come help Oscar Omar kick off the Grand Opening this Friday, October 1st, from 4 p.m. to 6 p.m. at 204 West Maniposa and enjoy all the Grand Opening festivities that will be taking place. For unlimited plans, AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. See store for details. Arizona AdWords invita a su evento de contratación para Hulsome Harvest el día lunes 27 de septiembre de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las oficinas de Arizona AdWords Job Center, localizadas en el 610 North Morley Avenue. Aplicantes se les sugiere que traigan su currículum y se vistan para el éxito. El evento está abierto para el público, con más de 40 posiciones disponibles, incluyendo operadores de invernadero, operadores de almacén, biocontrol y empaque. Entrevistas en el momento. Para más información, comuníquese al 520-375-7670. Un empleador o programa con igualdad de oportunidades, ayudas auxiliares están disponibles bajo petición a personas con discapacidades. Los servicios son disponibles a través de fondos federales provistos por la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral. Arizona AdWords. ¿Es nuevo a Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámenme. Soy su agente local, Natán Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Natán Carreño. Llámenme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Y qué trajín de aquí para allá, de allá para acá y de aquí para allá. Y así me la llevo. Hace poco estaba escuchando que el... Pues la acusación que tienen los de la pobre patrón de la manera como... Estaban tratando a los... Casi lo mismo que pasó en México, ¿no? Sí. Pero nomás que lo que pasó, Betún, fue que estaban usando los besos con los que... Arriban a los caballos. Arriban a los caballos. Pero en otras fotos que ya no volvieron a salir, se veía claramente cuando los estaban chicoteando. Sí, pues eso es lo que totalmente es reprobable. Y en cualquier parte del mundo, porque hay que respetar al ser humano, hay que respetar a las personas. Y más, Estados Unidos, que es un país donde siempre ha habido libertad, siempre ha habido... Entonces, ¿qué tipo de mensajes se está mandando al mundo en este momento? En que todos tienen los ojos puestos. Berenice Crespo justamente hace un comentario con respecto y dice... Hola, Dios, los bendiga, muchachos. La palabra de Dios dice... Ama a tu prójimo como a ti mismo y ¿qué están haciendo por Dios? Tiene razón, ¿eh? Definitivamente. Y entonces... Pero también en parte lo que habla el cacahuatito, ¿no? El compa Ruperto. Sí. Que dice que también todo esto puede ser una política de... Desprestigio. Para el señor Joe Biden. Y si hay algo de cierto, también en eso puede haber, como lo hubo cuando estaba el señor... El expresidente Donald Trump, que pues también anunciaban cosas que eran... En contra de él, ¿no? Sí, pero pues así se le llevan y sacan de... Lo peor es que la gente sale sufriendo y son los inocentes, pues. Claro, y uno también se confunde. Así es. Porque dices tú, porque no es juez inhumano que te estés tratando a tu prójimo. De esa manera, cuando la única maldad que traen estos amigos es que la opinión... Por la información que uno obtiene, que no únicamente anda buscando un mejor estilo de vida... Y muchas veces dicen no para nosotros, para nuestros hijos, porque en nuestro país de origen no hay ningún futuro. Tanto mis abuelos como mis padres, dijo una muchacha. Mis abuelos, mis padres, que es hasta donde llegué yo a conocer. Y yo misma pasé por cosas increíbles que no me gustan ni mencionarlas. Y no me gustaría que mis hijas o mis hijos estuvieran pasando por lo que sucede en este país. Claro. Hay que romper las cadenas, las cadenas de violencia, las cadenas de maldición. Hay que romperlas, porque a nada nos lleva, a nada bueno nos lleva a todo este tipo de acciones. Y simple y sencillamente, el amor es la base de todo lo que debe de ser la vida aquí en el mundo. ¿Usted con qué frecuencia ama a su prójimo? Pues al cien. Al cien. Al cien. ¿Y tú Betún? Pues ojalá pudiera yo decir al cien. Pero pues... Pero al noventa y nueve uno sí. Sí, noventa y nueve uno todavía. Así es. Yo al cien, porque nunca actúo con mala voluntad. Aunque se me juzgue, aunque se me apunta, aunque se me diga. Yo mi mente y cuerpo y alma estoy en la buena onda. Eso está muy bien. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. O sea, eso quiere decir que primero tiene que amarse a sí mismo. Y luego, pues sí. ¿Cómo puede dar lo que no tienes? A ver Betún. ¿Tienes que amarte a ti? Oye, es verdad eso. Es verdad eso. Sí, cómo no. Once con treinta y cinco. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Este es mi campeón. Un saludo para el señor Feli, el Betún. Gracias, mi amigo. Y el macho picho. Pero te voy a... Nomás te voy a hacer una pequeña aclaración. Ya no digas que el Betún se pandea, por favor. No, el Betún yo le tengo mucho respeto porque poder todo esto vizcarra. El campeón. Ahí se identificaba en la pantera. Sí, y allá... Ya tú le tuviste el Betún, pero se le dice con respeto al vato. Sí, sí, sí. Pero ya no se pandea, es lo que te quiero nomás dar un tema. No, ya nada. ¿No? El único error que le va al canelo, el canelo no sirve. El único error. Puede ser cómo tiene billetes, ¿no? ¿Cómo tiene billetes el canelo? Sí, sí. Está para tirar para arriba. Así es. Es producto de una buena mercadotecnia. Y efectivamente de eso se trata. ¿Qué te dijo Betún? Mira, yo, feliz, abondando el comentario. Es que por eso ahora en la cumbre que hubo en México, la OEA apoya mucho a Estados Unidos. Y es cierto, el hecho de que la gente venga a Estados Unidos, también Estados Unidos tiene que aplicar sus leyes. Es un país de leyes, pero sin caer en los excesos, como dice Betún. Y sin negociar de libertades. Y es que tú te fijas, mira, si las comparaciones así son Inglaterra, Reino Unido o Gran Bretaña, como tú le quieras llamar al país. Francia, Alemania, Italia. Esos son buenos capitalistas. Es el primer mundo de Europa. Pero aquí Estados Unidos genera mucha desigualdad. Y entonces todos quisiéramos estar ya ganando dólares, pero no podemos estar allá. Necesitamos que a los países más peques, que Estados Unidos distribuya empresas, como Magnate. Y evitar ese flujo de gente que se quiera estar en Estados Unidos. En todo el Salvador, Nicaragua, darles trabajos. Y si no, que permita que China venga. Pero eso le causa escosor a Estados Unidos. Porque ellos no quieren competencia, pues. Y la desgracia de Cuba. Ellos la provocaron por el embargo, pues. O sea, el pleito lo tienen contra los presidentes de Cuba, decía el Castro. Pero tienen a una ciudad, a un pueblo sufriendo. Sometido. Sometido, sí. Y los abaltos y los cubanos que salen de Cuba y llegan a Estados Unidos, y no son muy chafiadores, son vagos también. Y lo memoriza que Cuba hace, ya que llevan dinero, sí lo recibe bien Estados Unidos. Ese es el asunto. Es muy polémico y genera polémica. Y hay hasta diferencia entre nosotros. Pero lo que tienen que hacer es que Estados Unidos no tiene que concentrar esa riqueza solo ahí. Y que su dólar valga mucho en todas partes. Porque eso genera inestabilidad. Y la gente siempre va a querer estar jugando Estados Unidos. Ese es mi comentario, señor Félix. Muchas gracias. Gracias. Segmento auspiciado por en lo que estábamos esperando. Abróchense los cinturones de seguridad del Condado de Santa Cruz. Al Condado de Santa Cruz ha llegado Sun Valley Rides para iniciar el Carnaval de Otoño en Nogales el 2021. ¿Listo para pasar un buen rato? Vea todas las atracciones detrás del hermoso Hotel Mariposa. Más de 20 atracciones, especialmente el New Starship 3000 y el Rider's Adventures. Disfrute de pasteles, fano, manzanas de caramelo, ositos de peluche, algodón de azúcar y más. Las atracciones abren jueves y viernes a las 5 de la tarde y los sábados y los domingos hasta a las 3 de la tarde. Es hora de pasar un buen rato en el Condado de Santa Cruz con Sun Valley Rides. ¿Y a ti te gustan esas atracciones, ese tipo de atracciones? Uy, qué divertido que es, maestro. ¿El chiquitín? Sí, claro, estar ahí en Los Rides, sobre todo, es lo más entretenido. Y así a esta edad te gustaría dar una vuelta. Sí, 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 la edad es lo de menos, maestro. Yo recuerdo, no sé, tú, Betún, cuando andábamos allá en Nogales por la calle Lías. Ah, y a propósito, tenemos boletos, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Ahorita les vamos a decir. Vamos a regalar unos boletos. Sí, unos boleticos. No sé si te tocó, Betún, ahí por la calle Lías en las fiestas de mayo, en donde andábamos todos caminando por ahí sanamente. Nunca había pleitos, nunca había violencia, nunca había nada. Únicamente había, pues, una buena relación entre la mujer y el hombre, pero con mucho respeto. No sé si te tocó. Claro, sí. Los cascarones que tenían un huevo y te lo quebraban en la cabeza y habían confetes y era el chono, andar lleno de confetes y todo el rollo. Pero ya esos cuentos, pues, yo creo que ya no existen. Esto ya es historia, porque ahora ya todo se volvió muy de la nueva época, muy de la nueva... Más digital. Más digital, todo digitalizado, todo con el teléfono, todo con las tabletas. Simple y sencillamente nos cambió la vida a todos. Ya nada va a volver a ser como antes. Nada va a volver a ser. Pero yo recuerdo lo divertido que era andar deambulando y que de repente... Oh, sí. Era indicador lógico que la mujer que te daba a ti con un cono de esos, de confetes. Sí. Era una... Se sentía atraída. Era, te abría la ventana para un diálogo, ¿no? Así es. Y de ahí, pues, sucedía el resto. Eran gestos de la infancia. Pues, jóvenes también. Jóvenes, sí. Jóvenes y todo, pero me gustaría que volvieran a estos tiempos y para eso lo vamos a invitar y le vamos a regalar, fíjese nomás, un Gold Pass. ¿Gold Pass? Sí, de Sun Valley Rights, LLC. Que este pase puede usted tener acceso a 10 rights, un cupón con rights para 10 veces. Good for 10 rights. Y, pues, son... Son la ventaja y usted a la tercera llamada le vamos a regalar un pase de estos que tenemos. El Gold Pass. El Gold Pass. Llame al 520-287-2883. Y también un VIP, un VIP Pass, de... Es un descuento de comida. Por ejemplo, 25 dólares en comida for only 20. Ah, caray, aquí no lo entendí. 25 for only 20. O sea, ya entendí. Si compra 25 dólares... Solo para 20. Solo para 20. Así es. Es como 5 dólares de descuento. ¿Qué te pasa? Así es, está bien. Imagínate, si tienes 3, 4 chiquitines, es fácil gastar los 25 dólares. Pero el pase ese dorado, precisamente, permítame nada más a decirle a la gente que si hay alguna persona que no entendió, es un boleto que le da derecho a 10 paseos en los juegos mecánicos que se encuentran en este momento instalados. Y, pues, ¿qué ventaja? 10 boletos. 10, fíjate, 10 asegurados, 10 paseos. Todos artículos. Y conociendo a la raza, pues, primero se sube uno y luego se baja. Luego otro. Y luego le da el mismo ticket y ya te la sabe. Y el otro y así. Está bien. Vamos a ver. Puede llamar usted y le entregamos el pase, el Gold Pass, bueno, para 10 writers en diferentes juegos mecánicos que son la, pues, el atractivo para los chiquitines. Y le vamos a dar un VIP pass también para que se ahora Ahí está la primera llamada. La primera llamada. 11 con 43. Buenos días. Ah, no, está la primera llamada. Así es. Vuelva, vuelva a intentarlo otra vez. ¿Está bien? Gracias, muy amable. A la tercera llamada, ¿no? La tercera llamada es la que se lleva este. Claro, sí, sí, para no ser mucho pancho. A ver, vamos a esperar. A menos que nos diga la respuesta correcta. ¿En qué aspecto? ¿Quién de los tres se pandea? Aquí está la segunda llamada. No está fácil. 11 con 44. Buenos días. Beto se pandea. Díganos, ¿Quién de los tres se pandea? Y se lleva el pase. Beto. Beto, dice. Ándele, yo, yo, por mí, usted se lleva el pase. Usted se lleva dos pases. A ver si, a ver si no, no salen con una cosa aquí, mis compañeros. Aunque no se pandee. Aunque no me pandee, pero la señora hizo su mejor esfuerzo, y vaya que vale la pena. Así es, está pendiente y. No, pues ya que venga por ahí, ¿no? Sí, déjanos su nombre en interno para apuntarlo y aquí vas a tener los pases para que los pueda recoger. Permítanos, no vaya a colgar, no vaya a colgar, le va a tomar el nombre Cris y puede venir a recoger sus boletos y y pues le deseamos que se pase mucho. Puede pasear a su esposo, a sus niños, a sus nietos, sobrinos, depende de de la familia que tenga, tiene derecho con este boleto dorado a diez paseos, ¿está bien? ¿Y a quién va a llevar, señora? A mi nieto. ¿A sus nietos? ¿O nomás viene uno? Sí. Ah, pues, ¿él solo? No, ¿a quién se lleva, mi nieto? Claro, porque imagínese, se va a atarantar con tanta hueca. Pues le diré que ellos se atarantan antes que yo. Aquí le esperamos, señora. Gracias. Gracias. El borreguito dice, yo quiero un pase de oro, el betún es el que se flexiona, ya gané, ya gané, sí, pero ya te ganaron, una damita dijo que el betún es el que se pandea. Así es, y ya se llevó este pase. Pero qué facilita la pusieron. Pues usted la puso. No, campeón. Ah, pues también, es cierto, es verdad. La puso muy fácil. 11 con 46, tenemos otra llamada telefónica, buenos días. Buenos días, adelante. Se me cortó la llamada y no me preguntaron mi nombre. Ok, aquí le vamos a apuntar su nombre, no cuelga, por favor. Thank you. Bueno, nosotros seguimos informando, resulta que agárrate Machu Picchu porque las denuncias por trata de personas vuelven a incrementarse este año, pero en Perú. En Perú, fíjese, nada más. Ya también se trata, también hay, hay estos asuntos, esto ya es una barbaridad, ¿no? Esta información nos llega desde la capital del Perú, Lima, donde EFE informa que las denuncias por el delito de trata de personas que en gran mayoría están vinculadas con la explotación sexual volvieron a incrementarse en Perú durante la primera mitad de este año tras una disminución que se presentó en el año 2020 en medio de las restricciones impuestas para afrontar la pandemia. Según datos ofrecidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, entre enero y junio pasado la Policía Nacional registró doscientos setenta y siete denuncias de este tipo, una cifra superior al treinta y cuatro punto siete por ciento para el mismo pedido en el año anterior. Oye, Machu Picchu, ¿ahí se practica también esto, Machu Picchu? ¿Qué se practica, maestra? A ver, no le escuché. El trato de de carne humana, ¿no? O sea... Ah, el mercado negro. Sí. En Brasil, en Perú, claro. ¿Y es económico? No, no conozco mucho, pero sí sé que se se hace tráfico de órganos, ¿no? Incrementó, no. La trata de personas. La trata de personas. Ah, ya, de personas. Sexo. Sexo con... Sí, sí. Con menores y todo eso. Colombia, toda Sudamérica tiene más. ¿Es económico? ¿Cómo económico? Pues ya es la contratación, ¿no? de una persona. No sé los precios. Para... para el placer, ¿no? Pues no sé los precios. Es únicamente de placer, pero en tu conocimiento. En mi conocimiento, no. Desconozco los precios o el... ¿Dónde se da? Las tarías. Específicamente. Pero sé que... Soy consciente de que eso ocurre. ¿Se practica la infidelidad? La infidelidad o el... el adulterio. Bueno, primero, para allá voy. ¿Sí se practica la infidelidad por allá? Eso depende de cada persona. Pienso que hay muchas... muchos criterios en todo el mundo donde la gente puede practicarla o prefiere no hacerlo, ¿no? ¿Y el adulterio? Igual. ¿Sí? ¿Y se siente lo mismo? No, no se siente lo mismo. Qué raro, ¿no? ¿En qué sentido? A todos le sacan broma ustedes, hombre, paren jamajos. Y continúo con el relato, fíjense que la mayor cantidad de casos se presenta en Lima, en la capital del Perú, con 143 y a nivel nacional fueron 148 las referidas a explotación sexual que representaron el 57.8% del total por trato de personas seguidas por el 78 por explotación laboral además de otros casos. Desde el total de 222 denuncias comprendieron a víctimas de mujeres entre el 66.7% que es altamente elevado de los cuales tenían entre 18 y 29 años mientras que 52 casos implicaron a menores de edad quiere decir que no, pues está alto también en los menores de edad. Aunque hubo una disminución en el año 2020 al referirse al 2020 la INEI informó que las denuncias por trata de personas disminuyeron al 22.6% en comparación con el año 2019 según datos del ministro interior y la policía nacional. obviamente que en el 2020 bajó debido a la pandemia ¿no? porque durante el año pasado se presentaron 394 denuncias aunque el INEI remarcó que hay que considerar que este descenso podría estar afectando por el confinamiento decretado por la pandemia que se estableció en todo el país desde el 16 de marzo. o sea que por aquellos lugares también se practica esta disciplina. Sí maestro en todo el mundo ya sabe. Bueno ¿y quién lo etiquetó como disciplina esto? Usted. No señor. Nunca va a decir esta disciplina. Sí pues. Ya lo etiquetó pues. No pero ya así se identifica. Sí. Pero no fui yo. Pero ¿en dónde está identificada como disciplina? En todas partes. No, no. Es un delito. Sí es un delito. Es un delito. Es un deleite más bien. Bueno para ciertas personas sí pero es un delito. Ante la ley es un delito. La trata de personas es un delito. pero ya acá hablando acá pues es normal. Sí hablando acá y más allá pues no depende de la persona. Entre tareas de varón y tareas de... Así es. Así no es ningún delito eso. No pues. Mientras hay un consentimiento mutuo. Bueno entonces ya no es una trata. Ya no es trata eso. Entonces casi cuatrocientos encarcelados allá en Perú hasta diciembre del veinte veinte había trescientos noventa y cinco personas encarceladas por el delito de trata de personas doscientas diecisiete de las cuales estarán sentenciadas y ciento setenta y ocho en condiciones procesadas. Guau qué números ¿no? Pero se me hace que es muy pequeño el índice Sí porque la información que hace unos minutos di sobre sobre la República Mexicana en que los los homicidios dolosos se mantienen estables mientras los feminicidios y la violación van a un ocho por ciento aumentando Un aumento increíble Así es Porque no todas las personas lo registran ¿no? No todas las personas De lo registrado estamos hablando Sí, sí pero definitivamente no Y los que se están no denuncian todas las personas ¿Cuántos más habrá? Muchas por pena muchas por Sí A veces ocurre en la misma familia La mayoría de las veces Un gran porcentaje Un gran porcentaje El abuelo El tío a veces pasan cosas así El primo Imagínense Y eso se mantiene así por muchos años y a veces ni se llega a saber El mundo anda mal Segmento auspiciado ¿Por qué? No ustedes que hablan inglés Mariposa Community Health Center dentro de todos nosotros en el Condado de Santa Cruz hay una composición genética única definida por los genes El medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes cáncer depresión u otras condiciones Al participar en el programa científico All of Us no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud Para aprender más visite All of Us az.org Esto llamando al teléfono 520-375-6050 Las respuestas están en todos nosotros Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales en la 1710 North Mastic Way o puede hablar al teléfono 520-375-6050 para agendar su cita Mariposa Community Health Center su familia es nuestra familia Me gusta el eslogan Muy buen eslogan Y luego Betún Hay una información resulta ser que envía el Papa un códice y la carta por independencia de México El nuncio apostólico Franco Coppola entregó una copia de un códice histórico y una carta del Papa Francisco al presidente de México el señor Andrés Manuel López Obrador con motivo de los 200 años de la independencia el presidente de México su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el secretario de Gobernación que es ahora nada menos que el señor Adán Augusto López junto con asistentes y agregados de la anunciatura exhibieron los documentos respondiendo así a la solicitud del gobierno de México esto es importante pero mi pregunta es que que tiene que tenía que estar haciendo estos documentos pertenecientes a un país como en este caso la República Mexicana allá en en el Vaticano es lo que yo me me preguntaría y pues yo sé que existen muchas cosas tiene muchos documentos el Vaticano y pues dentro de esos documentos me imagino que estaba esto precisamente que es lo que le enviaron al presidente de México quiere decir que hay un gran respeto por parte del Papa hacia hacia el presidente de México porque le envió este estos documentos y es algo interesante e importante 11 con 55 tenemos una llamada telefónica buenos días ya se cortó se fue huyó y en Nogales Sonora localizan cadáver al sur de Nogales elementos de la PSP realizan el organismo el hallazgo de un cuerpo de un hombre con signos de violencia en la colonia siglo 21 el cuerpo de una persona fue localizado con signos de violencia tirado en un en un predio situado a un lado del puente que conduce al nuevo hospital del seguro social ubicado al sur de la frontera en la colonia siglo 21 según fuentes oficiales la víctima fue identificada con el nombre de jorge ve quien fuera residente de la colonia fuente fuente de piedra donde las autoridades presumen fue sacado a la fuerza por un grupo de sujetos armados quienes lo privaron de su libertad horas antes del hallazgo fue alrededor de las 8 con 15 horas que se alertó a las autoridades a través del 911 sobre la presencia del cuerpo de una persona tirado al derecho del camino que conduce al IMSS a 100 metros bajando del puente de dicho sector fueron agentes de la policía estatal de seguridad pública quienes acudieron al sitio donde confirmaron el hallazgo acordado acordonando el área hasta la llegada de elementos de la agencia ministerial de investigación criminal periciales del servicio médico forense llevaron las evidencias en el lugar del crimen y finalmente ordenaron que el cadáver fuera trasladado a una funeraria local donde le realizaron la autopsia de ley se tuvo conocimiento de que momentos después del hallazgo las autoridades se trasladaron al domicilio del finado ubicado en calle de los castilleros del sector residencial fuente de piedra de piedra como parte de las investigaciones del homicidio violento donde se encontraron indicios del crimen 11 con 57 y es el patrocinador de este segmento viene siendo arizona at work te invita a su evento de concentración para wholesome harvest el día lunes 27 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las mismas oficinas de arizona at work job center localizadas en el 610 north morley avenue aplicantes se les sugieren que traigan su currículum y se vistan para el éxito dress to impress el evento el evento está abierto para el público con más de 40 posiciones disponibles incluyendo operadores de invernadero operadores de almacén biocontrol y empaque entrevistas en el momento y para más las entrevistas van a ser en el momento para más información comunique al área 520 375 7670 o sea que ya no van a decir que no hay chamba aquí porque se van a abrir cerca de 40 posiciones que ya están disponibles que tal como que aquí no hay chamba quien dice que aquí no hay chamba hay y hay mucha chamba a ver Betún quien dice que aquí no hay chamba usted acaba de decir pero hay mucho trabajo no si hay hay mucho hay mucho trabajo no es es broma es broma ustedes siempre han ocupado hay hay mucho trabajo aquí en 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 el condado de Santa Cruz en los últimos tiempos y pues es necesario que la gente se active hay que activarnos todo el mundo están ofreciendo trabajos y ya viene el trabajo de los almacenes claro pues precisamente por eso de esto se trata el trabajo es bueno el trabajo es bueno lo único malo es tener que trabajar pues si como el día de hoy yo venía el día de hoy yo no tenía muchas ganas de venir a trabajar pero yo aquí cotorreándolo con mis chiquitines pues se pasa pasa el tiempo así mira es más ya van a ser las 12 vamos a irnos por la oración y la gallina no se cose porque antes de que de irnos por eso para que pongan mucha atención y referente a la práctica que estamos teniendo el país de Estados Unidos está cerca de quedarse sin dinero para pagar su deuda una catástrofe que nos afectaría a todos y nos vamos por la oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén la oración a la mitad del día es presentada por Diamond House Rentals and Decor donde estamos apoyando su economía desde el año mil novecientos noventa y cuatro para más informes y reservaciones usted puede llamar el número dos ocho siete cuarenta cero ocho así es fíjense que antes de irnos al corte como un día y bueno a la identificación nos vamos a la línea telefónica a ver quién nos llama adelante buenas tardes buenas tardes les habla Rosa María Castaña hola espero se acuerden de mí Rosa María Castaña usted es la profesora así es hola muy buenas tardes ¿cómo están ustedes? bienvenida muy bien aquí trabajando como es ya los oigo ya los oigo muy contentos y felices así es fíjense que lo quisiera molestar que si me permitieran dar lectura a un poema bellísimo que me llegó en estas pues ahora benditas redes sociales a ver díganos díganos ¿se lo leo? claro muy bien inicio benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio con pasos suaves para no despertar nuestros dolores no despertar nuestros fantasmas no resucitar nuestros miedos benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida escogen ser generosos benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel como una flor una mariposa o un pajarillo que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad de irse escogen quedarse hacer nido en nuestros corazones estas maravillosas personas son nuestros amigos esos que se hacen hermanos y más que hermanos familia que les parece me parece fantástico y le quiero decir que es un excelente catedrista que lindo mensaje maestra mil felicidades en estos momentos es lo que más hace falta en el mundo así es en estos momentos que pues desafortunadamente Dios nos manda alegrías pero también ese tipo de situaciones para que reflexionemos eso es y por qué nos había extraviado por tanto tiempo si verdad son situaciones que dice uno si me sobra tiempo y no es cierto hay muchas cosas que hacer sobre todo leer eso es pues le agradecemos mucho maestra y a ustedes a ustedes les agradezco que me hayan tomado pues esta no sé forma de de atreverme a dar lectura estuvo muy bien la felicitamos y recuerde que quedó grabado esto si la quiere escuchar más adelante en 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 facebook o más tarde en youtube muy bien muchísimas gracias y les mando un cariñoso abrazo a todos igualmente se lo regresamos en doble porción muchas gracias hasta luego hasta luego buen día que buena tarde más bien que bella intervención verdad claro eso es lo que tenemos que tratar de hacer no nada más estar mencionando las cosas malas que no van a desaparecer por sí mismas pero hay que mezclarlas con las cosas buenas porque las personas los seres humanos además de producir muchas cosas malas también tenemos cosas buenas así es hay un balance en la vida fíjense que este segmento vamos a decirle el segmento de la reflexión fue traído a ustedes por la administración la administración del seguro social y las oficinas del seguro continúan tomando medidas para proteger al público y a nuestros empleos durante la pandemia del coronavirus y COVID-19 seguimos ofreciendo servicios por teléfono por internet con cita previa comuníquese www.segurosocial.gov diagonal servicios por internet para más información ya mero antes de que se nos acabe todo la tole y antes de irnos a la a la ¿cómo se llama? a la a la oración del día ya fuimos a la oración ya ya fuimos ya regresamos y venimos antes de irnos les dije una nota que Estados Unidos está cerca de quedarse sin dinero para pagar su deuda por eso sí es importante ponerse a trabajar y ponerse a ahorrar porque se bueno se pronostica una catástrofe que nos afectaría a todos Estados Unidos ya se endeudó todo lo que podía y en Washington hay una pelea sobre si se permite al gobierno pedir más dinero prestado para cumplir con sus obligaciones por estos días se escucha hablar más sobre el techo de la deuda y el devastador impacto de la de un potencial default y aquí te explicamos por qué es tan importante escuchar esta nota que les damos a continuación las palabras deuda del gobierno y default pueden sonar lejanas para nosotros las personas de a pie pero pero deben importarnos porque el impacto de un incumplimiento del tesoro de Estados Unidos sería de tal magnitud que nos tocaría a todos ¿por qué? porque esa deuda es el punto referencial para cuando terminas costando los créditos de casi todo el mundo desde los préstamos hipotecarios hasta para comprar un auto en el pasado se han visto cierres del gobierno en medio de pujas políticas pero en Estados Unidos pues se incumplía con el pago de su deuda y eso es jamás el problema ha surgido en Estados Unidos y ya se endeudó todo lo que podía es decir alcanzó el techo del endeudamiento aprobado por el Congreso por eso en estos días escuchamos o leemos frecuentemente sobre el techo o límite de la deuda el tema posiblemente se encenderá más en los próximos días en medio de la pelea entre demócratas y republicanos en Washington la Cámara de Representantes aprobó esta semana suspender hasta finales del 2022 el techo de la deuda dentro de un paquete pero para también permitir que el gobierno siga operando hasta diciembre pero el plan afronta un rechazo republicano en el Senado y el líder republicano Mitch McConnell no ha dado señales de ceder estábamos hablando hace unos momentos de la importancia de ponerse a trabajar y si tiene uno la oportunidad de ahorrar es que el próximo 20-22 no es muy buen augurio en lo que en lo que pues a la situación financiera de todo el país de Estados Unidos pero cuando tú hablas de ese tipo de casos cuando a Estados Unidos le da un simple catarro a otros países les pega pulmonía debido a que hay mucha dependencia del país de este país para otros para concluir con este relato incluso si hay un default que se resuelva en forma rápida los estadounidenses pagarán por él durante generaciones porque los inversores globales pasarán con toda razón de que las finanzas del gobierno se han politizado así escribió Mark Sandy economista principal del Moody's analítico le explicamos pero no más que le vamos a dejar porque las siguientes notas vienen siendo más aterradoras y no queremos nosotros no más queremos orientarlos de que se pongan a chambear y ahorrar porque se aproximan tiempos difíciles ya para el próximo año tengo una nota que es más que interesante y va muy de acuerdo con lo que se está hablando en este momento la libertad de expresión es lo que permite el debate de ideas y la confrontación es el primer impulso para que un país se democratice y por ello es fundamental defenderla esto lo dijo y lo advirtió el escritor ganador del premio Nobel de literatura el señor Mario Vargas Llosa es importante que en estos momentos todos quienes defendemos la democracia salgamos a hablar salgamos a defenderla con razones y a convencer a nuestros compatriotas de que de la importancia que tiene la libertad si queremos entre otras cosas prosperar si queremos que no haya guerras como las que ha habido y que han destruido tantas veces las posibilidades de unirnos y trabajar para la prosperidad esto lo recalcó el señor ganador de un premio Nobel de literatura y es bien interesante en verdad por eso es va muy de acuerdo hablar aparte de noticias que tenemos que que darlas en todos los días pero pues es una gran cantidad de noticias y la gran mayoría son noticias malas como bien lo dice el señor Félix pero también debemos de de meter interviniendo entre las noticias razonamientos como la reflexión de la maestra como en este momento lo que lo que está diciendo este señor escritor que es un señor reconocido en el mundo entero así es Betún y no sé y Chris y ustedes que nos escuchan de todos debemos recordar el año 2008 cuando se habló de aquella recesión y cuando mencionábamos la palabra recesión aquí en el noticiero la gente se volcaba en contra de nosotros diciendo que si por qué estábamos hablando de una recesión y estábamos hablando de una recesión porque la estábamos viviendo en ese momento así es si entonces es lo mismo que está pasando aquí la nota es extensa y la otra pregunta ni quisiera preguntarla porque también va a haber problemas con esas obligaciones son importantísimas porque van desde el pago de los cheques del seguro social y Medicare hasta salarios militares y el pago de los intereses de la deuda y de los reembolsos de impuestos así explica el gobierno efectivamente un problema grande un gran problema que que hay en el mundo y sobre todo es una gran tristeza que gran parte de la economía mundial se dedique a lo que se refiere a la a la guerra entonces simple y sencillamente lo que tenemos que defender las personas es la libertad de expresarnos y decir no yo quiero como persona pues habitante de este planeta quiero que predomine la paz y que no no estoy de acuerdo con con las guerras no soy de acuerdo con que políticos endeuden se endeuden y yo tenga que pagar entonces es una gran cantidad de cosas que si se hablan con el debido respeto se pueden se pueden tratar se pueden tenemos el derecho precisamente a decir lo que queremos lo que pensamos y cómo nos sentimos así es son las 12 con 13 minutos y si tiene preguntas sobre Medicare le recomiendo que llame a José Pillado un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz quien le contestará sus preguntas sobre Medicare cómo funciona los costos suplementos de Medicare planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare llame a José Pillado al 522-23-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted José Pillado podrá ser su representante local el teléfono es el 522-23-6993 522-23-6993 es José Pillado y asunto arreglado voy a platicarles así brevemente sobre un nuevo nuevo golpe al patrimonio escuchen con mucha atención 11 países latinoamericanos incluido México exigió a la casa de subastas Gerard Hirsch Nacofolger con sede en Múnich Alemania parar la venta de 320 objetos precolombinos a pesar del pronunciamiento conjunto la venta fue consumada simple y sencillamente con esto pues es lo más importante de esta nota que es prácticamente un nuevo golpe al patrimonio de algunas naciones las 12 con 14 minutos mariposa community health center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes es totalmente gratuito y de fácil acceso visite mariposa chc.net o nuestra página de facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal si tiene preguntas o necesita ayuda comuníquese con nosotros al 522-81-1550 522-81-1550 mariposa community health center su familia es nuestra familia bueno tengo una una nota también esto es del medio del espectáculo se la voy a dar a conocer por qué no y pues se trata nada menos que de un representante de la raza de cobre que es nada menos que Eugenio Derbez ya que él está entrando al drama con Coda señales del corazón el mexicano protagoniza en Estados Unidos a un profesor de música en el filme que retrata la historia de una familia sorda a sus 60 años de vida y 40 de trayectoria Eugenio Derbez logró interpretar a un personaje dramático un profesor de música y canto en la en la cinta estadounidense Coda señales del corazón sobre una joven oyente de en una familia una familia sorda que se estrena pues precisamente el día de hoy él es lógico que me perciban así después bueno desde que no se aceptan devoluciones en del dos mil trece vamos a a hacernos un poco antes para que se entienda lo que viene en la nota desde que no se aceptan devoluciones que fue una película que filmó en el dos mil trece el actor director productor y guionista de decidió probarse con personajes que no lo redescubrieran y le quitaran el estigma de que solo sabía hacer comedia es lógico que me persigan que me perciban así después de tantos años de hacer personajes en la comedia esa es la gran ventaja de estar trabajando en los estados unidos en méxico aseguró que no me contratarían porque inmediatamente tienen la referencia de la comedia a la mitad de la película pensarían se van a reír yo no quiero eso mejor le llamo a alguien más pero en estados unidos me ven con ojos frescos no conocen a la familia peluche o al longe moco o ninguno de mis personajes eso es una gran ventaja de repente me quieren googlear para saber qué programas he hecho y les digo te mando el link no te preocupes y no les mando nada no quiero que vean mi carrera sino que me vean con ojos frescos y eso me ha traído muy buenos resultados al no conocer mi pasado me dan oportunidad de hacer un casting o simplemente me contratan para una película como esta con un papel dramático porque no tienen referencia de mi vida como comediante eso me da la oportunidad de hacer algo nuevo a estas alturas de mi carrera esto lo expresó eugenio derbez en entrevista precisamente vía zoom desde los ángeles california coda señales del corazón expone las dificultades a las que se enfrenta una familia sorda entre su ante su entorno y como como la única y como la única integrante que escucha en este caso el personaje de ruby rossi interpretado por la actriz emilia jones se vuelve la intérprete y conexión de su familia ante los demás por eso por lo que entra en la disyuntiva de quedarse en casa o perseguir sus propios sueños para estudiar canto disciplina que sus padres y sus hermanos no logran entender al no poder escucharla ahora que estamos hablando de ser inclusivos y de diversidad creo que esta película cae como anillo al dedo casi no hay películas que hablen sobre este problema de los hijos de padres sordos cuando estamos cuando estábamos filmando en el set teníamos varios intérpretes del lenguaje de señas y todos eran codas que significa child of death adults es decir hijo o hija de padres sordos siempre nos nos decían que bueno que finalmente están contando nuestras historias porque nunca nos voltean a ver esta es la información del mundo del espectáculo que traemos para usted a esta hora aquí en máxima 99.1 only hits y en este su programa de noticias que es un programa que a muchos gusta a otros posiblemente no les guste tanto pero lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto desde nogales arizona desde el condado de santa cruz y ustedes nos pueden escuchar incluso ver porque estamos a través de lo los todo lo digitalizado estamos a través de facebook estamos a través de algunas plataformas digitales y nos pueden ustedes buscar y hay muchas personas que nos siguen en cualquier lugar del mundo es un honor trabajar para ustedes nos siguen por todos lados muchas gracias por su sintonía y por escucharnos las 12 con 21 seguimos con la información y inglaterra quiere intervenir con lo que significa el teme que en la ciudad de méxico el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador aseguró este jueves que hay un interés del reino unido en integrarse al tratado de méxico de eeuu y canadá acerca de la incorporación del reino unido al tratado es un asunto que corresponde a los tres países que ahora formado formamos parte de este acuerdo de modo que tiene que revisarse por canadá estados unidos y méxico dijo el mandatario en su conferencia de prensa desde el palacio nacional y recordó que el reino unido ya no pertenece a la unión europea tras el brexit según explicó lópez obrador ahora el reino unido está buscando estrechar las relaciones bilaterales con varios países entre ellos estados unidos y también existe la información de que buscan pertenecer al tratado que nosotros tenemos en américa del norte pero esto hay que verlo con todos los actores no podemos adelantarnos apuntó el presidente mexicano lópez obrador se dijo partidario de mantener este acuerdo comercial porque fue un logro muy importante tras convencer a quienes no querían ser ratificados por el tratado pero al final todos llegamos a un acuerdo de que nos convenía y yo pienso que lo lo que combino mucho a méxico aseveró lópez obrador que remarcó que su optimismo económico para el país se basa en el temec además en la disciplina y la honestidad fiscal porque continuó el convenio atrae inversiones genera empleos e impulsa un mercado además favorece sectores como el automotriz hay un crecimiento permanente en las industrias vinculadas a la exportación remarcó el mandatario mexicano quien aseveró que viajó a washington para la entrada en vigor del temec el primero de julio del 2020 sin que cometieran errores diplomáticos frente al entonces presidente donald trump en ese contexto instó a integrarnos como una región en américa si el reino unido está planteando que quiera asociarse porque no porque no nos unimos los países de américa indicó lópez obrador quien destacó la fuerza laboral y el potencial de recursos naturales de la región varios medios de comunicación han informado en días recientes del interés del reino unido de integrarse al temec citando a funcionarios del país cuando el temec reemplazó al tratado de libre comercio de américa del norte el primero de julio del 2020 lópez obrador presumió de una nueva era que reactivaría la economía de méxico tras la crisis del que llevó a una caída del 8,2% del producto bruto interno el año pasado las 12 con 25 nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más información escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el morning show y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima 99 a la una de la tarde máximas going back música programada de 2 a 6 el drive time show hola soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10 y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana todo esto en máxima 99.1 2 a 10 2 a 10 2 a 10 mexicanos 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 academy of excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child in a recent study by stanford university when measuring student academic growth mexicanos academy of excellence is now ranked as the top school in the state mexicanos is now recognized fourth in the nation in the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales take advantage to have the best educators nationwide to teach your students english spanish math science culture and leadership skills to be the best student and person they can be mexicanos academy of excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child don't give up this opportunity mexicanos academy it's the best choice for your child dentro de todos nosotros en el condado de santa cruz hay una composición genética única definida por los genes el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes cáncer depresión u otras condiciones al participar en el programa científico all of us no solo ayuda a los científicos estudiar cómo mejorar la salud del futuro también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud para aprender más visite allofusaz.org o llame al 520-375-6050 las respuestas están en todos nosotros nuestra oficina está inscribiendo a participantes en mariposa community health center en ogales 1710 north mastic way o puede hablar al 520-375-6050 6050 para agendar su cita hay nogales este primero de octubre únete a Oscar Omari máxima 99-1 para la gran apertura de la nueva tienda de AT&T ubicada en el 204 West Mariposa en Nogales, Arizona solo en AT&T todos obtienen sus mejores ofertas tanto clientes nuevos como existentes cada smartphone cada plan ilimitado AT&T abrirá una nueva tienda en su vecindario con su comodidad en mente ellos entienden usted quiere soporte local experto cuando lo necesite o quizá desee probar los últimos smartphones de la vida real y llevarse uno a casa hoy mismo mientras estás ahí pregunte cómo puede obtener más con Unlimited Your Way y elija el plan perfecto para cada miembro de la familia todos obtienen sus mejores ofertas y ahora puede conseguir en su nueva tienda de AT&T en Nogales ven ayudar a Oscar Omar a iniciar la gran apertura de este primero de octubre desde las 4 hasta las 6 de la tarde en el 204 West Road y disfruta de todas las grandes festividades de apertura que tendrán lugar para planes ilimitados AT&T puede bajar temporalmente las velocidades de datos si la red visita la tienda para más detalles Finally Charisma Eatery Food Truck is coming back returning with all your favorite meals the Apache Bacon Wrap Burro the Incredible Hulk Gourmet Cheeseburger Diablo Chipotle Cream Pan and Pasta plus more our hours will be from 6 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday will be located at 1931 North Congress Drive Contact Chef Roman for more info at 520-470-2264 or visit us on our Facebook or Instagram page under Charisma Eatery Charisma Eatery Food Truck is coming back Hope to see you all soon Fasten your seatbelt Santa Cruz County Sun Valley Rides has arrived It's the Nogales Fall Carnival 2021 Ready to give out a good time See all the rides behind the beautiful Mariposa Hotel More than 20 exciting rides Especially the new Starship 3000 and Raiders Adventures Enjoy the funnel cakes Caramel apples Teddy bears Kind candy and more Rides open up Thursday and Friday at 5 p.m. Saturday and Sunday at 3 p.m. It's time to have a great time in Santa Cruz County with Sun Valley Rides So you've been drinking all night Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home Imagine this You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs Penalties for first-time offense Uncharge includes a minimum of 10 days in jail A 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle Fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time Impounded vehicle for 30 days Criminal record and insurance rates go up Drive smart Don't drink and drive KFH Máxima 99 Unosu noticiero al máximo Y ya prácticamente en la recta final Tenemos que Todavía sigue El presidente de Guatemala Sigue opinando sobre la biografía de Twitter De Nayib Bukele Que No sé qué tanto tenga que ver Por acá por Estados Unidos Pero el mismo señor Alejandro Guillain-Matteo Critica el trato de inmigrantes a Estados Unidos Con lo que iniciamos el programa Pero creo que nos vamos a ir a otra nota Y a propósito un saludo para Humberto Que Anoche hablé con él y me dijo que te saludara Humberto el campeón Hay que pensar que Humberto Luna No Ah con Humberto también hablé ¿no? ¿Y qué dice? O vienes campeón O voy para allá O vienes o voy por ti Así le digo Así Entonces hay acople Eh amistoso sí Porque estamos hablando desde los Ochentas Que te hablamos una buena amistad Ya es bastante tiempo Sí Casi toda una vida Prácticamente Humberto Un saludo para Humberto Luna A propósito fue su cumpleaños Ah caray Hace unos tres, cuatro días Hablando de extranjeros ¿Y qué pasó con el Chemaly? Chemaly Loperreyes Loperreyes Chemaly Loperreyes Hola Chemaly Y ahí se sale con cada cuento Pero le vamos a mandar un Un saludo Claro que sí Ya lo mandamos desde una vez Al igual que a Humberto Luna Y Nos atiene abandonados Claro Van a andar muy ocupados Porque ahí ya sí hay chamba Y tal Ahí ya sí hay cheque Y chamba también Pues sí Y aquí nomás hay chamba Vamos a enviarle el saludo Como se debe Con toda la decencia del mundo A nuestro buen amigo Compañero Chemaly José María Loperreyes Allá se conoce como Pepe Reyes Allá en el área de Los Ángeles En ¿Dónde está? Beckerfield En Beckerfield En Beckerfield Se reconoce A Como personalidad Como personalidad Al aire Como el papucho de papuchos Ah sí Lo conoce usted Como el papucho de papuchos ¿Eh? Ese es el término adecuado Sí Así es Claro Y así lo dice él Y así le dicen Y así es O sea que no pasa nada Sí no pasa nada Y también hablando de personalidades Pero un nivel más Un nivel Más acá ¿Cómo te quiero decir? Más Un nivel más Más tranquilito acá Humberto Te manda saludos ¿Su hermano? Sí Que si cuando te das una vuelta por allá Y que quién sabe qué ¿Por dónde? Pues así me dijo Así le dijo Sí Por allá Dile que no Cuando se da una vuelta por acá Dijo ¿Sabe cuál sería el...? No sé a qué se refiere Es que andaba con el ruedo Cortarse el cabello y... Y yo no sé cortar el pelo Cortas cabello tú, Cris, ¿no? ¿No eres estilista? No, no, no ¿Y eres escrimista? A lo mejor su hermano es estilista No, no Él anda buscando quién le corta el cabello Porque no se puede cortar solo, pues Pues cómo Y no pasa nada Pero pues Un saludo para Humberto Félix y punto Un saludo Claro que sí Y también a Leo También a Leo A Leo al camión A Reina A Reina también un saludo A toda la familia Félix Un saludo enorme para ustedes Y a toda la gente que nos escucha a esta hora Obvio, obvio Claro Pero a Reina y ayer le llevé su tecito y todo, mira Al cien Al noventa y nueve punto Al noventa y nueve punto uno por el momento Ya para la próxima semana va a estar al cien Al cien ¿Qué tal? Muy bien Y un saludo también a nuestra compañera De siempre A la señora León Alicia León Alicia Que el sábado Este sábado es Ya no Este próximo sábado Va a tener el nuevo programa Un programa Que tú ya lo estás anunciando Sí, se está anunciando Un programa católico Que a la par de Mona Mona y Alicia Alicia y Mona Hacen un buen programa Usted escúchelos Una mancuerna A las once de la mañana A las once de la mañana Sábado Reinicia No están Sí, reinicia Es un programa Que ya se tenía Pero por X motivos Se dejó de transmitir algún tiempo Pero nuevamente Cuando llega la rocola máxima Así es Y pues sí Se hizo un pequeño cambio Y todo eso Pero ya vuelven con nuevos brillos Y obviamente pues Más bien dirigidos ¿No? Porque pues Imagínate No, sí Es buena onda Alicia La dama de hierro Le digo yo Porque es incansable Efectivamente Y un saludo también A la hija de Alicia ¿Cómo se llama ella? A Carla A Carla Que siempre está en sintonía Casi todos los días Nos manda saludos Pero hay veces que Se ocupa Y pues No nos dice Aquí estamos escuchando Claro ¿Cómo? Sí, pues Definitivamente Arráncate Un saludo Para ustedes también Que nos están escuchando Día a día Y a los que nos escuchan También noche a noche Y mañana a mañana O tarde a tarde Recuerdan ustedes Recuerdan ustedes La nota que se dio Hace algunas semanas Respecto a A una coterránea De De Cris De Laura Bozo Ajá Laura Bozo Laura Bozo Bueno, Laura Bozo Pues Una Una persona Bastante polémica Que pues Ha estado trabajando En México Ha estado trabajando En Estados Unidos Y otra vez En México Bueno, pues Resulta ser Que Laura Bozo Reaparece En Twitter Laura Bozo Reapareció En redes sociales Luego de que La Fiscalía General De la República La FGR De México Solicitara A la Interpol La emisión De su ficha roja Y de que un juez Le negara La suspensión De la orden De aprehensión Ya que hay Que hay En su contra Por el delito De defraudación Fiscal Y pues Es una Lástima La verdad Que Pues Esta señora Sabe lo que hace Porque A mí A mí En lo personal No Nunca me gustó La forma De Trabajar De ella Pero eso No quiere decir Que Que no le gustara Muchísima gente A mucha gente Le gusta Su forma De trabajar Y hacía Hagan de cuenta Un tipo De programa Donde hacía Mucho escándalo Mucho escándalo Y su vida En sí Se ha habido Rodeada De De cosas Escandalosas Es la que dice Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Ese de ahí Del terruño Ese de allá De 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 Buenos Aires Y cuando decía Una muchacha Profe ¿Cómo? Doctora Doctora Yo quiero un hombre Trabajador Fiel Y que Y que sea Buena persona Que pasen Los locutores Decía Que pase el señor Félix Y el Y el Cris Y tú no Y tú no No Fíjense que En verdad Un saludo Para todos ustedes Y pues Que rápido se ve el tiempo Que rápido Porque pues Queremos informar De todo Pero pues Muchas veces No dejamos de lado Lo que pensamos Que no es tan Preponderante Tan importante Pero pues Hacemos lo mejor Que se puede Aquí entre Entre Las tres personas Que me hacen El favor Y el honor De tenerme aquí El señor Félix Y el señor De por allá De De Perú De Machu Picchu De Machu Picchu El señor Cris Galarza Mira Betún Te interrumpo Porque se nos va a caer El atole Ramiro Martínez Saludos Señor Félix Aquí escuchándolos Como siempre Saludos a toda la raza Que escucha el noticiero Arriba la máxima 99-1 Y que el Betún No se pandee No se preocupe Mi amigo Porque los Yankees Estarán ahí En el pastelito De octubre Y el Canelo Álvarez Va a comer pichón Contra todo pronóstico Lo mejor de la pelea Ya lo vimos Sí, sí No, está bien El Betún No está pandeado Todo bien Y sabes una cosa Antes de que se me quede Aquí toda la tola A mi Betún Y a mí también Oiga Porque se me está quedando La tola No los he invitado A alimentarse Pero antes Medicare Consultants of America Le invita a que le llame A Natán Carreño Si necesita ayuda Con Medicare Natán representa Los seguros de Medicare En su condado Él puede ayudarles A escoger El seguro más adecuado Para usted Su número Apúntelo Es A 10-5-20-2-70-47-64 Le gustaría saber Si califica Para que le paguen La parte B De Medicare Llame a Medicare Consultants of America Ellos podrían ayudarle A ver si califica Y también ayudarle Con el proceso Llámenles al teléfono De oficina En caso que no conteste Natán El teléfono es Área 520-287-2144 Visita a Natán Carreño Y Medicare Consultants of America En el 981 North Grand Avenue Suite 2 Precisamente Enfrentito El restaurante El Zulas Su eslogan No se conforme Con menos Tenemos una llamada Adelante 12 con 40 minutos Buenas tardes Buenas tardes Oscar Hola Hola Ricardo ¿Cómo te encuentras? Aquí echándole ganas Oscar Como siempre Hoy acá estaba Oviando lo que estabas Diciendo De que vienen Tiempos difíciles Estabas diciendo Que hay que empezar A ahorrar Y a cambiar Y digo ¿Cómo vamos a ahorrar Oscar? Con estos precios De gasolina Y todo Como está La inflación Parece que era Plan Cormaña Parece que Que Estados Unidos Se venga Al suelo Y seguir Vendiendo A China Estados Unidos Que nos acabe Yo no entiendo La verdad La mentalidad Inclusive De la gente Porque Tuvimos un presidente Que no era político Que entiende De números Que trató De levantar Y poner primero El país Y dijeron No Es fascista Es esto Y las cosas De 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 las cosas Inclusive Te acuerdas También cuando Cuando él Empezó a decir ¿Sabes qué? Si los países Quieren que Nosotros los cuidemos Lo que le hacemos Por las cosas Pues que pague Es claro Porque vamos a hacer Cosas por el país Para nosotros Traernos Este Inclusive Los Este Los Los negocios De China Para que volvieran Estados Unidos ¿Y qué dijo La gente? No No Las noticias Nos metieron Toda esta basura Y ahora Vamos a pagarla Todos Claro Oye Elveica Un comentario Fíjate que Ayer Ayer me estaba Dando cuenta Que Ahora estoy llenando En dos ocasiones El tanque de gas Cuando antes Con una sola vez A la semana Andaba por todas partes Pues yo Yo lo sigo llenando Con Ciento Siete dólares Le he hecho A mi troque Tanto Y trato Y trato De ir a buscar A las Gasolineras Más baratas Y la cosa Pero todo Sigue estando bien Caro La verdad La inflación Esto no se va a quedar Oscar De alguna manera La gente La gente cree Que el dinero Que empezaron a mandar La gente Era de gratis Lo tenemos que pagar Oscar Y Supuestamente No nos iban a subir Los impuestos Pues no nos subieron Los impuestos Pero nos subieron Todas las cosas Es lo mío De alguna manera Lo tenemos que pagar Y Las consecuencias Es eso Que todo El mendigo dinero Que debemos Se lo debimos Al gobierno Fíjate nomás Pues eso Eso es lo feo Y pues Ojalá La gente Haga consciencia Y si se pongan A juntar Porque Vienen 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 Cosas muy feas ¿Cierto? Difíciles No Si esto es un hecho Y lo Pierda el caso Oscar Es que parece Que ya no quieren Al país O sea Quieren que se venga Para abajo Y Este Inclusive Nuestros aliados Oscarianos Nos están Tomando en cuenta Ya bien Hay un montón De noticias Donde Nos están Preciendo la cara Ya Venimos De pique La gente No 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 quieren No quieren Escuchar O sea Quieren seguir Escuchando A los Mándigos Políticos Que tenemos Que nos siguen Un tiempo Y Y Y Y Hacernos Jaleudos A puras Teterías Y Y pues A ver Como nos toca Pero sacanigo La verdad Bueno Pues para tu Beneplácito Te hago saber Enrique El día 5 Del mes De octubre Tenemos la visita Un republicano Olvidé el nombre Pero él Está corriendo Para el senado Yo creo que ahí Se le pueden preguntar Este tipo de cosas Así que opina De la nueva Administración Está bien A ver Este No Ojalá Y ojalá Despierte la gente Y Ojalá Ser un demócrata También No tengo problema Oscar Pero que sea alguien Que quiera el país Y que nos quiera salir adelante Claro No importa Es la persona ¿Me entiendes? Definitivamente Estamos de acuerdo Ricardo Pero hay que ponerse Muy al pendiente Para cuando vengan Porque ellos Están argumentando Que este condado No quiere El republicano Eso es lo que ellos Tienen en mente Yo les dije Que no es eso Lo que pasa es que Ellos se retiraron Antes de tiempo Pero si estaban Haciendo un buen trabajo Hay muchos Hay muchos republicanos Oscar La verdad Pero Pero yo siempre he visto Que el demócrata Tiene más Pantalones Para hacer cosas Y el republicano No ha querido despertar La verdad Le da miedo Hablar Ya ves Todas las manifestaciones Todas las cochinadas Que hay Es el demócrata El que salen Y hacen Hasta que los escuchan Y estoy viendo Porque de alguna manera Los escuchan ¿Me entiendes? El republicano no Pero pues Yo creo que es hora De despertar Y querer un poco El país Yo estoy Con que No No deben de permitir Que Estados Unidos Se va a ir Suelo La verdad No está bien Porque lo que más Nos va a pasar Es una situación Rápidamente Ricardo ¿A qué te parece Lo que se está hablando ahora De lo que está sucediendo Por acá en Texas Al este De donde estamos transmitiendo De la manera Tan inhumana Que dicen Que están tratando A los inmigrantes Pues mira Oscar La verdad Las cosas Pues nadie se merece Trato mal Pero Oscar ¿Qué haces Con una persona Donde no hay orden? Y es algo Que te les quería preguntar ¿Cómo llegó A México A la frontera Tantísima gente? Yo estoy seguro Que alguien Está financiando Oscar Eso Claro O sea ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Que están tan lejos De ahí O sea ¿Cómo están llegando? La verdad Si no tienen dinero Es un país tan pobre Oscar Y es lo que te vuelvo A decir Oscar Hay plan con más Hay algo escondido O sea De verdad Oscar ¿Cómo? O sea ¿Cuántos lanchitas O cuántos barcos? O sea ¿Cómo se trajeron A toda esa gente? No y eso no es todo En estos momentos ¿Y lo que falta? En Venezuela Están 20 mil haitianos Esperando La luz verde Para dejarse venir Para acá A mí no A mí no A mí no puede Oscar La verdad Porque tú me conoces Como yo Por la gente Y todo Pero Pero si Este país Este la verdad Ha estado En la pobreza Por muchos años Y este Ojalá Y el gobierno haitiano La verdad Hiciera algo Por cambiar Y no hubiera Tanto Sería la corrupción Ya ves que hasta Mataron al presidente En su propia cama Claro Entonces este No 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 O sea ¿Qué te dice eso? Pues o sea La corrupción Tal tiempo Y no se vale Pues también Que esta gente Siga Este sufriendo De esta manera ¿No? Y ahora no se vale Esa es Pero este O sea Oscar De alguna manera Los tienen que detener Oscar Porque es imposible Oscar Que esté entrando Y entrando Y la otra vez Hablamos de eso No sabemos Oscar Quiénes son Eventualmente Nos van a atacar De adentro Y nos va a pesar Porque estamos dejando Entrar mucha gente Que ni siquiera sabemos Quiénes son Y quién sabe Tanta gente mala Que de verdad Odio Estados Unidos Se está penetrando Y nos va a pesar Si estamos de alguna manera A saber quiénes son Si tienen la necesidad Pues Estados Unidos Siempre hemos sido Un país A la gente Y la cosa Y no se trata De demócratos O republicanos No tenemos problema El problema Es que no hay Orden Y el desorden Lo hacen los políticos Oscar Son los políticos Tanto republicanos Como demócratas Porque no No se ponen De acuerdo Entonces El que Último Paga el pacto Pues son ellos Y el pueblo Pero pues En fin Ojalá Y se pusieran De acuerdo Hay unas notas Que dan miedo Y las vamos a ir pasando Poco a poco Y te agradecemos Tu opinión Buen día Buen día Segmento auspiciado Por quien Betún Por cocina la ley Cocina la ley Simple y sencillamente Cocina la ley Pues que Continúa cuidando La salud De la comunidad Y abren Desde las ocho De la mañana Hasta las cuatro De la tarde De lunes A domingo Usted puede hacer Su pedido Marcando el teléfono Dos ocho siete Cuarenta y cinco Cincuenta y cinco Al dos veintitrés Treinta y uno cero cuatro Y al dos veintitrés Cincuenta y seis Cincuenta y cuatro Que se comen El día de hoy El día de hoy Pues vamos a Nos vamos a devolver A los acostumbrados Taquitos de lengua Dos Con todos los pagos Bueno pues Tu que te apetecería Comer el día de hoy Cris Vamos a pasar Una llamada telefónica Y seguimos hablando De cocina la ley Doce con cuarenta y nueve Buenas tardes Buenas tardes Adelante Nomás quisiera ver Si ustedes se acuerdan Ahí Oscar O todos Cuando empezaron Estas caravanas Porque que yo tenga Memoria Las únicas caravanas Que ha habido Son las que empezaron Cuando el señor Este Donald Trump Estaba en el poder Anteriormente No ha habido ninguna Entonces Este señor Quiere volver Pues quien cree Que está financiando eso A su opinión Quien cree Para ninguno No me vaya a decir Sí bueno Si Quien cree usted De nuestra opinión Pues el mismo Que quiere volver El señor Donald Trump Así es No fue la menor duda De eso Porque anteriormente Nunca había pasado Eso Ustedes se acuerdan No recuerdo yo Que haya habido A menos de que Cuando fueron Cuando llegaron Los haitianos Aquí a Nogales Sonora Y sabe para que Esto es para que Pues siga Sigan en lo mismo En lo mismo En la Él va a volver Y va a quedar ¿Qué va a hacer? Todo esto que estuvo Trayendo Era para financiar El Tenía un apoyo Para financiar El muro Entonces Si él sigue Trayendo gente Financiando gente Que venga para acá Entonces Existe un motivo Para que lo apoyen Y hagan ese muro ¿No creen Que suena Mediológico O no? Si es muy bueno Es bueno Su comentario Se lo agradecemos Señor Porque ya Mero estamos Por despedir El programa Le agradecemos Mucho su llamado Y siga participando Porque es de sumo Interés Su comentario Gracias Hasta luego Bueno entonces Seguimos comiendo Si por favor Ahora si Se me antojan Unos taquitos De camarón Y uno de pescado Con todos los powers Y de tomar Una riquísima Y refrescante Jamaica Que tú le llamas La chicha La chicha morada La chicha morada Morada Y tú Betún Pues ahí Un caldito Y unos taquitos Ya sea ¿Pero de qué? Uno de lengua Voy a A distribuirme Uno de lengua Uno de birria Y uno de camarón Y para el papel 12 con 51 Otra llamada telefónica Buenas tardes Sí, buenas tardes Mire, es nada más Mi comentario Cuando estuvo El presidente Trump En En el poder De presidente Nunca Nunca Había Había Estado Tan controlada Las fronteras Como cuando Él estuvo A A A A A las personas Que agarraban Toda la vida Era Era un Catchy Relief Entonces Cuando él Cuando él entró Él habló De hecho Con el López Obrador Y les dijo No quiero Quiero que Cuides Sus fronteras Para Para tener Un acuerdo Y Cuides De la gente Porque mucha gente Se estaba muriendo Haz de cuenta Que muchos niños Estaban muriendo También Y entonces Él habló Con él Para que Controlara La frontera Entonces Por eso Él hizo el muro También Porque ¿Quiénes son los que ganan? Los que ganan Son los polleros Todos los que van Atrás Exactamente La gente Son víctimas De toda De toda Esta corrupción Que hay O sea Es una corrupción Es 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 Un narcotráfico De 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 personas Que es peor Que es de la misma droga Entonces ¿Cuántos niños No violaban? Entonces Él lo que hizo Fue que Quitó Catch and Release Él lo que hizo Fue que Te 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 Agarramos Y ya O sea No No vuelves A No vuelves A A A Pasar Entonces Era algo Muy controlado Que de hecho Pues la barda Pues En realidad Si podemos Ponernos a pensar El Vaticano Tiene una barda El Israel Tiene una barda En mi casa Hay una barda Yo creo que muchos De nosotros Vivimos Tenemos barda O tenemos un cerco ¿Verdad? No brincamos De una casa a otra Es una división Simple y sencillamente Ajá Entonces Entonces Toda esta gente Que venía Era de De patrocinada Por Por el Zorros Este señor Entonces Yo tengo Yo tengo Muchas personas Que conozco Que de hecho No están Muy contentos De hecho Están Asustadísimos Que trabajan En la border patrol Se los digo Por fuentes Muy cercanas De que están Muy molestos Por lo que está Pasando Porque les están Diciendo Que suelten A la gente Que la dejen Está entrando Gente Hasta terroristas Acaban de agarrar Acá en Yuma No sé Que tantas personas Hace algunos Veces Eso no lo dicen Eso no lo Cuando fue lo del 9-11 Ahí fue donde agarraron A uno de los terroristas Más grandes Por aquí Por las fronteras Entre California Y Sonora Hay cosas que no salen Hay cosas que no pasan Pero También quería yo Comentar algo Hace algunos días Hubo una Se juntaron Muchos presidentes No sé si sepan En México Entre uno de ellos Estaba China Pero ellos Ellos A China Fueron Ellos tuvieron Una videollamada Pero entre todos ellos Fue China El Maduro Algunos Algunos Países Muy socialistas Que se están juntando Entonces Nomás se los dejo De tarea No sé A dónde vamos Si se está poniendo Muy feo Todo Pero Pero Estados Unidos Eso es la meta Que El demócrata Eso es lo que quiere Hacer un Un país Socialista Un país Donde hay No borders One world order O sea Pónganse a pensar A dónde nos están llevando O sea Simplemente La vacuna La vacuna es buena Pero ya cuando Te lo está exigiendo El gobierno No vivimos Bajo un régimen De Hitler Vivimos En un país Soberano Entonces Entonces Ya cuando Se te impone Algo Esto no es Correcto Yo Esta es mi Esta es mi Opinión personal Y Y Búsquenlo Averigüen Y vean Cómo está todo Y Claro que las noticias Nomás te van a poner Lo que quieran Pero tú Escudriña Escudriña Otros 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 Donde tú puedas ver No nomás Lo que Nos conviene A veces Claro le agradecemos Mucho su comentario Señorita Gracias Y estamos a punto De despedirnos Muy bonito día Muy bonito día Igualmente Saludos a todos Saludos y gracias Todos los comentarios Son muy muy bien recibidos Y pues Hay muchas cosas Que simple y sencillamente Hay que adentrarnos Para poder comprender No Para llegar a cierta comprensión Y ya nos vamos Claro Ya nos vamos O sea que no leíste El comentario campeón No 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 Yo entendí Había unos comentarios Ahí que Sí Los deberíamos de haber leído Pero Ni modo Vámonos Muchísimas gracias A todos ustedes Que pues Tuvieron la amabilidad De acompañarnos A lo largo y ancho De este programa Desde las 10 de la mañana Recuerden Mañana Estaremos prácticamente Llegando Al inicio De fin de semana Así que Gracias Y quédense bien Con nosotros Tenemos mucha programación Buena Y mientras tanto Córtese bien Nada le cuesta It's too late Esto nos cuenta Carl King Que buen tema No Y luego Bueno nos despedimos Ya este es su noticiero Al máximo Muchas gracias Por su sintonía Y saben Este es su noticiero Deflexiones Y reflexiones También Así es señoras y señoras Damas y caballeros Este arroz ya se coció Nos retiramos Pero No nos dejamos Desamparados Porque se quedan Con la mejor música De los 70's 80's Y hasta 90's Después Retomamos Nuestro formato Normal Que viene siendo El drive Time show Lo recibe Tipo 7 de la tarde Diego 10 Y amor al máximo Oprimimos el automático Por la mañana Los recibe El tremendísimo Vigo Y si el todopoderoso Lo permite Si la licencia Aún está vigente Nosotros estaremos Aquí el día de mañana Por su atención Muchas gracias Y chao Y chao También Alejandro Almenta Dice El último comentario Y por favor Que no se vaya A pandear Juan Valencia Le quieren mandar Su último saludo Antes de que se acabe Es su compañero Es su amigo No habló ayer No dijo ayer Ah si es cierto Mándele saludos Por favor Para que no se pandee Juan Valencia Y del Betún No dijo nada El Betún Pero usted lo puede decir No se preocupe Es que el Betún Ya se hizo show Chao 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 Chao